Ah, cabrón, ¿y ahora? ¿Tienes el OBS? Sí ¿Quieres que lo cheque? Yo lo uso Bueno, bueno Igual tienes desactivado un... Bueno, 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 bueno Ahí estamos, ya estamos Saltaste Cual Bruce Willis En Duro de Matar 3 Ya, perdón, perdón No, tranquilo No, tranquilo, tranquilo No pasa nada ¿Cómo estás, Cristiana? Muy bien, muy bien ¿Y tú, Benjamín? El honor fue mío ¿Por qué? ¿Qué tenía? Tenía que mover esta palanquita roja Que no sé muy bien qué hace Pero aparentemente es mágica A nosotros nos prometieron Que la tecnología nos iba a facilitar las cosas Y no lo hace Al parecer no es así No, no, no Yo sufro mucho ¿Cómo has estado, Benjamín? Pues, extrañándote Hace un mes que no nos villamos Exacto Lo cual me pesa Me duele Pero así es Así son las cosas Eso es lo que pasa Cuando te enamoras Con el hijo de un predicador O De un rockstar de la guerra Exacto Un rockstar de la guerra ¿Te gusta Te gusta esa nueva denominación Que vas poco a poco Adquiriendo en el mundo globalizado? Sí Un rockstar de la guerra Luego me asusta Porque me sigue gente muy extraña ¿Como quién? Por ejemplo ¿Alguna gente de la Mossad? Estuve en un espacio He estado en un espacio De una persona que No sé si es antivacunas Ajá Pero es medio Está metido En esas ideas De la conspiración Ajá Para reducir a la población Ajá Entonces cada vez Que me presenta En su espacio Me sigue gente muy extraña Por ejemplo Ayer descubrí Una persona que me sigue Que al mismo tiempo Que se niega a vacunarse Y difunde propaganda Antivacunación Ajá Al mismo tiempo Lo mezcla con ufología Oye Muy bien Sí Entonces yo no sé Cómo logran hacer Esas combinaciones Tiene un extraño sentido Sí De hecho Creo que cuando hablamos De justo conspiraciones Ajá Hablamos de un sujeto Que se llama David Icke Algo así Ajá Ahora David Icke Que es negacionista Del virus Y antivacunas Entonces siempre Se mantienen A la vanguardia De la idiotez Es una gran vanguardia Que perseguir Y ya me falta poco Para mi refuerzo Hablando de A ti ya también Sí Querido amigo Esta semana De hecho Ajá Hasta donde entiendo El miércoles El jueves Ajá Sí Creo que sí ¿Dónde te toca? ¿Dónde te toca? Eh... Por lo que entiendo Hoy no he revisado ¿Ya salieron los lugares? Pues es que No sé de dónde Los obtiene la gente Siempre Y alguien Me entero por un chisme Yo usualmente Te lo voy a confesar Me entero gracias a mi madre Entonces decía Que era de Treinta Treinta y nueve Ajá Eh... Creo que ya esta semana Y yo soy S.A. Y me dijeron Creo que también jueves O viernes Algo así Ajá No tengo idea realmente Sí Soy un hombre Un varón de treinta y nueve años Que tiene su residencia Registrada en la delegación Bueno, alcaldía Benito Juárez Entonces Si alguien logra Descifrar cuándo me toca El refuerzo Pues se los agradecería Yo no traigo celulares Esta vez lo olvidé No te preocupes Te abrazamos Entonces estás Estás Así como tu erotismo También está Anclado a esa dirección Tu credencial de lector También está anclada A la dirección de tu mamá Sí Aún todavía Me da sopor Cambiar las cosas Haces bien Sí El sopor Es Está muy mal entendido Sí, así es Y es menospreciado injustamente Sí Oye No, no, no Hay un fondo musical Por eso se siente tan extraño Sí Estamos en silencio Estamos en silencio Es que Es que Fui torpe y humilde Al inicio de este espacio Como todas las personas Que hablaremos a continuación O sea Es tan sepulcral Que todas están muertas Ajá De todas las personas El día de hoy Hacemos nuestro propio Spoon River Anthology Bueno, a menos que exista alguien que Bueno, puede ser que no Porque no No, forzosamente no Porque pues A menos que sea parte de 105 años Podría ser Ah, bueno Hay Ciertas posibilidades O sea Aunque es gente aventurera De la que hablaremos el día de hoy Sí Entonces Suena complicado No lo sé Pero Hoy dedicaremos Unos minutos de nuestra vida A hablar de Los locos años 80 Los locos y dementes Años 80 Y bajo esa impronta Y dentro de ese marco Bienvenidos a invasiones Es lunes 7 de febrero del 2022 Son las 9 de la lucha Con 30 y tantos minutos Estamos en vivo y en directo Transmitiendo fuerte y claro Desde La ciudad de México Y desde No FM Y de N Grande de México A todos los confines del universo Bienvenidos todos Muchísimas gracias por levantar la mano Estamos transmitiendo Vía tu Twitter O nada más estamos grabando Esta emisión Solo estamos grabando La emisión Estamos Mira que bonita cosa voy a decir Estamos saludando Al futuro Hola 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 futuro Hola futuro Te ves promisorio Por otro lado Estamos transmitiendo fuerte y claro Desde Facebook En No FM Digo más bien Facebook.com Diagonal Todo menos miedo Y también estamos transmitiendo Desde No FM Radio Así que Listo Muchísimas gracias a toda la gente Que está conectada Que está saludando Muchísimas gracias a toda la gente Que está escuchando En el futuro Hola futuro Te ves promisorio Y Muchas gracias a la gente Que se va a acercar a este podcast En algún momento Y sobre todo Gracias a la gente Que Lo va a compartir Y lo va a recomendar Y sobre todo Gracias Devotas gracias A usted Querido Patreon Que está suscrito A nuestra Nuestro canal oficial De Patreon En donde Pues vamos Juntando la Anita Poco a poco Para justamente Afrontar Los grandes Y terribles Escollos Del porvenir Listo Tú sabes mucho de escollos Que ayuda a mí No No de hecho Buscaría que es escollos Pero mi computadora No tiene acceso a internet Querido amigo Es tan vieja Es tan vetusta Que no tiene acceso a internet Ah es de esas que se pusieron Como de moda En algún momento Que son como una libretita La compré en el año Si no me equivoco 2008 ¿Eres de esas personas Que se asumen Encadenados a ese tipo De computadorcitas Y de una u otra manera Las tratan de arreglar Hasta el cansancio ¿Verdad? No Soy de esas personas Que no tienen dinero Y no pueden comprar Un mejor aparato Eres de esos Que no tienen dinero Soy de aquellos Por ejemplo Mi computadora de escritorio Es del año 2012 Ajá ¿Recuerdas ese año Que supuestamente Iba a terminar el mundo? Déjame recuerdo 2001 84 94 2000 ¿2012? No sé si lo recuerdas A ver espérame 84 94 2004 2012 Yo tenía ya más de 20 años Muy claramente ¿En qué año naciste? En el 84 ¿O sea eres menor que yo? Sí Sí, claro A muchísimos niveles Querido amigo Querido maestro No en estatura Yo soy muy pequeño No, no lo eres No, de hecho ¿Sabías que mi padre Es más alto que yo? No, no lo sabía Soy más pequeño Que mi padre Solo sé de tu padre Que es severo No ¿No es severo? No, no Entonces solo sé de tu padre Que me imagino muchas cosas De tu padre ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te imaginas a mi padre? Pues me has dicho Que es tacaño Sí Eso no lo estoy inventando Has dicho que es tacaño Sé que habita fuera de la Ciudad de México También Sé que Es arquitecto Así es Sé que Tuvo una relación Apasionada Y cercana Con tu madre No lo sé Tal vez Pero Yo esperaría Por lo menos un rato Sí, pero no me interesaría averiguar Hasta qué grados llegaba esa pasión ¿No te interesa Ni un poquito Yo no me puedo imaginar a mis padres juntos No En ninguna situación ¿Ni un poquitito? No Nada No Me los imagino en situaciones de violencia extrema Bueno, no violencia física, sino verbal Psicológica Sí ¿Pero te los imaginas o los recuerdas? Es diferente Me los imagino Tengo muy pocos recuerdos de mis padres Unidos en matrimonio ¿Tú qué te imaginas de tu padre? ¿Yo qué me imagino? Ajá ¿Qué cosas tienes muy claras de tu padre? Que si les das una vuelta Son en realidad Suposiciones de tu padre Suposiciones no Es que Bueno Supongo Que tiene fuentes de ingresos secretas ¿Cómo? Una vez Hace muchos años Yo era Bueno, no era un niño Pero tendría unos 12, 13 años Ajá Espérate Listo Ajá Estaba en Perisur ¿Recuerdas Perisur? Claro que recuerdo Perisur Bueno Ahí en la zona Un lugar caro Un lugar caro En mi alma Y yo creo que me fui de pinta a la escuela Algo así A Perisur A Perisur No tenía nada que hacer Perfecto Entonces Iba caminando Y de pronto veo salir a mi padre Ajá De Oh, qué miedo Una tienda de discos Ajá Repleto así con cajas de Bolsas y bolsas de discos ¿Sí? Sí Y previamente Como tres días antes Seventa y dos horas Había hablado con él Y me dijo que no tenía dinero Ajá Para darme mi domingo Algo así Ajá Entonces dije Oh, has mentido Y lo encaré Y dije No tenía No que no tenías dinero Viejo mentiroso No mames Yo hice una de esas Una vez una de igualita Ajá Y me pegaron un patadón ¿Tu padre? Mi padre Mi padre me prometió Una paleta de hielo Ajá Y No cumplió su promesa Oh, no Y lo encaré Y le dije ¡Eres un mentiroso! Y me pegó una patada ¿Solo por mentiroso? Sí Por decirle mentiroso Pero eso no es insulto Bueno En esos momentos Lo agredí Profundamente Agrediste a su espíritu Le dolió Le dolió Y evidentemente Su La forma más saludable Que tenía a la mano De demostrarme su dolor Era Dándome dolor Qué lástima Bueno, entonces ¿Y tú cuando encaraste A tu padre ¿Fuiste pateado? No No, no me agredió Pero intentó Rebuscadamente Encontrar una excusa Y no la yo Ah Entonces Creo que me acabó Invitando a cenar ¿Tú dirías que Tu padre era Tan tacaño Tan tacaño Que Simplemente Para excusar El hecho De que no te quería Dar dinero a ti Hubiera podido Haber inventado Que tenía un amante Así como No, no eran No eran No eran discos Para mí Eran para mi amante Probablemente Probablemente No hijo No es para mí Si no es para la otra Su único amor Es el dinero Y la riqueza Ah Ok ¿Y eso está bien O está mal? No, está mal Benjamín Porque hay otras cosas Además del dinero Es verdad Como la salud Como la familia La familia La salud Y demás cosas ¿Tu padre dirías Que es una persona saludable? Sí, bastante Muy saludable Y longevo Mis dos Ambos Mis padres Mi madre y mi padre Tienen muy buena salud Ahí está Entonces podríamos Augurarte una Larga Larga vida Larga vida Espero que sí Para ver las maravillas Que nos Que nos depara el futuro Benjamín ¿Te sigue emocionando el futuro De una u otra manera? No Para mí el futuro es Mañana a ver qué pasa A ver si la libramos A ver A ver si seguimos aquí A ver si seguimos aquí Querido Cristian Dime Después de este tan jocoso Inicio de programa Simplemente tengo que ofrecerte Mi perdón ¿Por qué tu perdón? Porque nos dejaste plantados Hace dos semanas Ah Un rockstar de la guerra Bueno pues entonces Te ofrezco mi perdón Y el público entero También te ofrece su perdón Sé que en estos momentos Están canalizando En sus almas puras Una Una pluma blanca Y ligera Para que tu corazón Sea Ligero Y blanco Como esa misma pluma Y que puedas Ingresar Al paraíso egipcio En ese pequeño Juicio Medio extraño Ah Con la balanza ¿Quién lo hacía? Arrancado de tu pecho ¿Quién lo hacía? Anubis ¿no? Anubis hacía El chacal Te voy a sonar como un tremendo Ignorante Pero pues al que tenía orejotas Si un chacal Ahí está el chacal Ya puedes sentirte más tranquilo Al respecto Quiero que sepas que Ya estamos Reconciliados contigo Muchas gracias Una disculpa atenta a todos Ojalá no vuelva a pasar No Bueno digo Si ocurre una Una guerra de grandes dimensiones Tal vez pase Pero no No es más importante Para Para ti Para tu corazón Para tu alma Atender primero que nada A tu público Y después a los públicos Del mundo Pero si no Si no Tan 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 preocupado estoy Por mi público Ajá Que si se avecina un conflicto Nuclear A gran escala Yo seré el que lo augure Y se los advertiré Porque lo que Principalmente me interesa Es su seguridad Ah Entonces ¿Me invitarás a tu A mi búnker? ¿A tu búnker? Sí probablemente Ay mames ¿A cuántos de nosotros Nos invitarías realmente A tu búnker? Pero no tengo búnker Si tú Si lo tuvieras O sea Todos los que quepan Yo he decidido Si esto ocurre Me refugiaría En la línea de metro Más profunda de la ciudad Por ende debe ser La 6 Sí Por ahí San Antonio Abad San Pedro de los Pinos Por San Pedro de los Pinos Esos Cientos de metros Bajo tierra Y ya que esté ahí Ya que llegas Ya que llegan al fondo A los andenes Debe de haber alguna coladera Que los conecte Con el drenaje profundo Algo así Sí Ahí eso tienen que hacer Sí ¿En cuánto tiempo crees tú Que estarías vestido Con piel humana? 25 minutos No con tu piel humana Sino con la piel de alguien más Sí, por supuesto En 25 minutos tú ya hubieras decidido Si algo nos ha enseñado Hollywood Es que después de un ataque nuclear 35 minutos después La gente ya Ya construyó automóviles Oxidados Con picos Sí Y lanzallamas Ay, qué entusiasmo Eso Me genera un entusiasmo profundo Qué gran película La de George Miller De Fury Road Mad Max 4 ¿Verdad? Es una obra maestra Es una maravilla ¿Qué más pueden pedir? Un desierto postapocalíptico Con un ciego albino Con una guitarra Que lanza llamas Sí, qué más No hay nada No acabas de postular De la mejor de las maneras Sí, claro ¿Qué más se puede pedir? Nada 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 En realidad Nada Por otro lado Tenemos que iniciar este programa Sí, ya Estamos muy divertidos Estamos muy emocionados Porque no nos habíamos visto Y así funciona el amor O sea, no te voy a cantar Como la gata bajo la lluvia Invítame un café Y hazme el amor ¿Pero sabes que también amo? Hacerme el amor Y te invitarme un café No, Benjamín El amor por la crónica El amor por la crónica periodística La crónica No solamente la crónica periodística Sino Te has planteado Reas Recobrar el cariño Y el corazón de tu público Así es Y has planteado un programa Muy delirante el día de hoy Así es Lo cual me hace sentir muy emocionado Así es, Benjamín Cuéntanos un poquito ¿Qué va a pasar el día de hoy? Tendremos que hablar así Tendremos que fefear un poco Tendremos Sí Todavía estaba la transición Del castellano Al español mexicano Creo Supongo, ¿no? Sí Hasta cierto punto Claro Yo amarré a mi yegua Allá afuera Ajá Está bebiendo de De Es que no tengo muy bien el lenguaje He olvidado el lenguaje De aquella época Debe haber un abrevadero Cercano a la yegua esta Que has amarrado Alguien envenenó el abrevadero Y Tengo ya bien puestas Mis polainas Para Para lo que se preste Para mis Mercedes Querido amigo Me encantaría poder Te seguir el ritmo De tu Clarísimo Y muy estudiado Español Mexicanizado Del siglo XIX Pero me voy a quedar atrás Me voy a quedar atrás Lo único que se me ocurre De hacer una y otra vez Es decir Vuestras Mercedes Y tal vez Utilizar la palabra Muy incorrectamente Sendos Sin saber cómo usarla Porque nunca he logrado Entender cómo se utiliza Esa palabra Entonces Sendos caminos Sendos caminos ¿Eso qué quiere decir? ¿No son Caminotes O un camino Cada uno de esos caminos? La vereda nacional Tal vez El gran canal nacional No lo sabemos Por otro lado Le mandamos un saludo Al señor Y paisano Donovan Carrillo Que está ganando Los aplausos Y el cariño Del público mexicano Esperamos nosotros poder Un Donovan Donovan Carrillo Amigo ¿Quién es esa persona? Esta vez te juro Que no sé quién es Es un ¿Cómo se dice? Patinador Patinista Patinador Ah, de los Juegos Olímpicos Hace patinaje artístico Sumó 79 puntos 69 puntos al final Y No solamente eso Querido amigo Dos cosas importantísimas Clasificó a la final Después de 30 años De patinaje artístico mexicano Wow Inexistente En los Juegos Olímpicos de invierno Y Por otro lado Se vistió Como Juan Gabriel Honró La Santa Efigie De Juan Gabriel En Pekín En Bellas Artes Y E hizo de Pekín Su Bellas Artes Su Noa Noa Su Noa Noa Así es señoras y señores El día de hoy Visitamos los locos Años 80 Del siglo XIX En la Ciudad de México Vía crónica periodística Vía Pues diferentes materiales Impresos Que nos has Traído esta noche ¿Y estás listo querido amigo? Por supuesto Benjamín Algo más que quieras decir Antes de que Comencemos Comencemos esta Emocionante aventura Por la letra La letra impresa Pues miren Trataré de Variar Cambiar mi tono de voz De acuerdo a la lectura De la noticia Ajá Será muy hermoso Para tratar Ubicarme en el 2021 Y previamente Comenzaremos en 1874 En 1874 ¿Quieres que te ayude A leer algo? No En ese momento gobierna No gracias Gobierna Lerdo Si no me equivoco Había muerto ya Juárez Creo Gobierna Lerdo Y se avecina todavía Porfirio Díaz Listo Pues sean bienvenidos A este Espacio noticioso Atemporal Visitemos juntos Los locos Años 80 Del siglo XIX Mexicano En un segundo Todo menos miedo Estamos de vuelta En el pasado En el futuro Y en el presente Ciudad de México Una que son tres Dijo que regresaría Y aquí está ¿Por dónde comenzamos Querido amigo? Estamos en 1874 1874 Una ciudad de México Que todavía se puede considerar Un pequeño poblado De acuerdo a los estándares actuales La gente Todavía no hay drenaje En gran parte de la ciudad La gente tiene que caminar Varias cuadras A las fuentes de agua pública Que generalmente Esa agua no era muy potable Que digamos Todavía se mantenía En pie Los acueductos de la ciudad Como el acueducto De Belén ¿Todavía se llamaba Niño perdido O Eje Central? Me encanta ese nombre Es que Eje Central Lo que hoy conocemos Como Eje Central Ahora se dividía En varios tramos En primera no era tan ancho Como hoy lo podemos ver Eso ocurrió en los años 30 Que se amplía Eje Central Bueno Se llamaba en ese momento Hagan de cuenta De De lo que es Madero Antes calle De De San Francisco Por estar en el Convento de San Francisco Hasta Salto del agua Se llamaba San Juan de Letrán Posteriormente Ya en dirección al sur En lo que A partir de la obrera Hoy doctores también Se llamaba Niño perdido Claro Más adelante Ya nos lo has explicado Y también nos has dado Referencias del nombre Pero se me hace Súper desconcertante Y súper bonito Cerrada de Niño perdido 39 bis Por ejemplo Si me dicen ¿De dónde es eso? Les doy un aplauso A ver Listo Cerrada de Niño perdido 39 bis Listo Si alguien tiene la referencia Si alguien tiene la respuesta Christian Nader Promete Una Una nude De alguna manera O sea Un pedacito de su cuello Tal vez no es su cuello Tal vez es otra cosa No sé Ustedes decidan Pero promete Una foto De su piel Si ustedes Nos dan una Nos aclaran La referencia de Cerrada de Niño perdido 39 bis Gánese 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 Este 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 mínimo retrato De los poros De Christian Nader Y pasando Lo que es eje central Pasando Madero Hacia adelante Se conocía como Santa María la Redonda No la de Rivera No Santa María la Redonda Por una capilla Que se encuentra En Santa María la Redonda No te habéis escuchado Entonces Y eran Vaya En ese momento Por ejemplo Las calles Por ejemplo Lo que sería República de Guatemala Que es Extensión de papel Que ocurre Que está pasando No es que estaba Estaba a punto De responder Un mensaje bonito Que nos mandaron En Facebook Y de repente Abrí el live Discúlpame ¿Qué te pusieron En Facebook? Pero no quiero distraerte Ah no te preocupes Bueno Dice Marta Miranda Un saludo Para los dos Juntos Son dinamita Hacen una pareja Perfecta Maestro Nader Se le extraña En su live De YouTube Muchas gracias Pero transmití Antier Seis horas Marta Miranda Te acaban de decir Mentirosa Te acaban de decir Poco Acuciosa Entonces Te recomendamos Nos vamos a trabar Si seguimos utilizando Verborrea del señor Serafino Don Fermín Serafino Don Fermín Serafino Está tomando el volante Es verdad No Marta Miranda Marta Miranda Te queremos muchísimo Y muchísimas gracias Por estar ahí Y estar presente Y escribirnos Y pues toda la gente Que se quiera comunicar Arroba NoFM Guión Bajo Radio Whatsapp 5532 07 31 18 Comuníquense Marta Miranda Muchísimas gracias Por comunicarte Vía Facebook NoFM Diagonal NoFM Guión Radio O Diagonal Todo Menos Miedo Y Ustedes pueden seguir Si no lo siguen Y ya Me parecería extraño Al señor ExoSapiens Arroba ExoSapiens Y también Pues también conocido Como el gran maestro Cristian Lader Y a mí me pueden seguir Por Arroba Tu Ministro Listo Ahora sí Bueno Comencemos Porque si no Nunca vamos a empezar En este Nos ubicamos En Santa María La Redonda No Nos ubicamos En la Ciudad de México Concretamente Un poco más al oriente Benjamín Vamos a Iztacalco Vámonos a Iztacalco A Iztacalco De 1800 Es decir Sí Cuando todavía había Chinampas Y Canal de la Viga Ahí está La Voz de México De julio El 22 de julio De 1874 Informa lo siguiente Dos ahogados Hace pocos días Se agó un hombre En el canal de Saldívar Municipio de Iztacalco La misma desgracia Aconteció al niño José Domingo En el barrio De San Lorenzo José Domingo Tienes que Lamentable Lamentable Todo una mierda Cuando se muere un niño Se muere el futuro Así es Sobre todo Un niño de 1800 O sea Sus perspectivas Eran cortas De cualquier manera O sea Llegaron los 20 Llegaron los 20 Y eras un anciano Sí Se encuentra enfermo El muy apreciable Señor licenciado Don Bonifacio Sánchez Vergara Presidente de la Sociedad Católica de México Deseamos todas Con todas veras El pronto restablecimiento De su salud Subrayo Que se recupere Te imaginas estar leyendo las noticias Y que te aparezca Por cierto Don Bonifacio anda enfermo Ciudad de México Eres un pueblito Eres un pequeño pueblo Y mucha gente Y también hay que entender Debe ser como Bueno Lo que sigue pasando Hoy en día En pueblos muy pequeños En donde las noticias Se vocean Sí Vía aparatos En Chacagua Sí, por ejemplo En Chacagua Cuando te hablan por teléfono Bueno Cuando yo fui hace 20 años Ajá Hay un megáfono Sí, claro Llamada para Christian Ader Y ahí vas Sí O anuncian Pequeños eventos sociales Diferentes Encuentros Noticias importantes Así es Claro Bueno Vamos un poco más Al norte de nuestra bella ciudad Ok Panteones Se ha abierto otro en el Tepeyac Y como en todo se especula Los sepulcros Ahí abiertos Valen según se nos dice 60 pesos ¿60 pesos? ¿60 pesos? Sí, sí, sí Muy bien Quedan las familias Que no quieren sus deudos Se sepulten en el fango Pagar por derechos de traslación Y pagar un sepulcro costoso Oye, espérame un segundo Porque ya Por ahí Se ganaron Dos nudes tuyas Y aquí cerramos La convocatoria Ok Diablos de Yellin Dice Corbatas Mike Encerrada del niño perdido 39 bis Nude 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 Y por acá dice Bubin Piprosk Corbatas Mike Sí, así es Ahí está Pues prepárense Porque van a recibir Una nude del señor Christian Adel En unos minutos Muchísimas gracias De hecho no era corbatas Era una cápsula De Andrés Mustamante Ajá, claro Pero no era corbatas Mike Era corbatas Mike Ah, yo lo estoy leyendo mal Más menos Se hicieron bien Era Mike Corbatas Mike Ahí está Así es Bueno, regresemos al asunto De los panteones Así se lucen ¿Cuánto costaba? 60 pesos 60 pesos Yo sacaría mi tumba Ahorita te Vámonos Tú no eres parte De este catálogo extraño Que ha generado galloso Para estar acosando Durante esta temporada De COVID Para que tengas Tus planes De cremación Y de entierro Voy a la mano No A mí me llaman muchísimo Qué bizarro Sí, rarísimo No, de hecho Y son como 70 mil pesos Lo que La ofertota Que te prometen Tengo que hablar Como un anciano De simonónico De hecho yo no quiero Inomación ¿Tú qué quieres querido? Porque soy un Como soy un libre pensador Y no creo en la divinidad ¿Quieres que te haga un árbol? Quiero No ¿Quieres que te haga Una de esas semillas Humanas así Que te pongan Una árbol? Que me prendan fuego En una pira funeraria Ajá Y después mis cenizas Se las beban en té Mis seres queridos Qué hermoso Kit Jarrett Hizo algo parecido ¿Quién? Kit Jarrett ¿Quién es Kit Jarrett? Ah, el de El de los Rolling Stones Pero ese está muerto en vida Sí, pero inhaló Las cenizas de su padre Ajá Bueno, algo parecido Pero más sano Pero en agua Por lo menos Así es Así es Así se hace aborrecible El registro civil Que ha sido el pensamiento Dominante de algunos gobernantes Esta fuente es del constitucional Hago un paréntesis En este panteón nuevo Que se abrió en el Tepeyac ¿Era un panteón civil? Es un panteón Todavía existe Ajá Ahí está enterrado Su Alteza Serenísima Ah Santana está enterrado ahí Ok Bueno Bueno, otro detalle Que igual me gustaría que aclararas Porque está muy bonita la referencia Y muy bonito La apertura de la puerta Ajá Este es un panteón Que no es forzosamente católico ¿No? Creo que Este es un panteón post-reforma Es un panteón post-reforma Pero Por estar en el Tepeyac Ajá No sé si necesariamente tienes que ser católico Pero se recomienda que seas católico Ajá Recuerden, en ese momento Apenas está expandiendo el protestantismo en México Claro Ya lo permitieron, ¿no? Sí Pero en este panteón Está enterrado Santana Pero solamente cuatro quintas partes de Santana ¿Cuatro quintas partes? Porque la pierna La habían enterrado en el panteón de Santa Paula Ah Y en uno de los disturbios contra Santana Como en la década de los 50, 60, no me acuerdo Van al panteón de Santa Paula Que hoy mismo estaría en reforma Son bajo reforma Y desentierran su pierna Y la van paseando por las calles La pierna de Santana ¿Y jamás se recuperó? ¡Oh! Ahora ya lo sabe Listo Bueno Hagan lo que necesiten con esa información Seguimos en julio del En el 22 de julio del 74 Ajá Hay una inundación Los 13 barrios de que se compone el pueblo de la Magdalena de las Salinas Se inundaron completamente el 14 del actual Al grado de que ni que los desgraciados habitantes podían salir de sus casas Para emprender sus habituales trabajos Que dura Que duro juicio De que los desgraciados habitantes Es como si ahorita hablaran de una inundación de todos los días en Tláhuac Y que se sintieran obligados perpetuamente a nombrarlos desgraciados simplemente por residir en Tláhuac Sí, sí, sí Y bueno Los niños tampoco pudieron ir a la escuela pública Esto ocurrió en Magdalena de las Salinas Que actualmente todavía existe Sigue siendo pueblo originario Magdalena de las Salinas Es donde está el hospital Está en Tristacalco Está en Gustavo Madero Hay un hospital muy famoso ahí Y antes En época prehispánica Era una isla A medio camino entre el Tepeyac Entre Tepeyacac Y Tenochtitlán Ah, famoso hospital Magdalena de las Salinas Y para la gente que está asustada A ver La Torre de San Felipe Neri Es una iglesia, por supuesto No amenaza ruina Como se decía Pues la dirección de obras públicas que la reconoció La encuentra en buen estado No difundan falsas noticias Listo No se les va a caer encima Entonces, luchando en contra de la fake news Así es, así es, Benjamín Podíamos ver Podíamos intuir lo que se avecinaba Bueno Entonces Pasamos de 1874 Veamos A 1879 1879 Este diario es El eco de Tacubaya Dice Lavaderos El eco de Tacubaya Es un periódico local ¿De qué año? 1879 ¡Qué hermoso! Gran año Gran año Gran año Gran cosecha Gran cosecha Los que están destinados al público Los lavaderos En la Alameda Y en la Santísima Carecen de un tejado Para librar a las lavanderas De los rayos del sol ¿Qué? ¿No les quedarían 25 pesos Para ese gasto A los ediles De los 5 mil Que les pelaron A los tabures? Ándenle hombres ¿Qué? ¿Puedes leer esa noticia otra vez? Sí Lavaderos Los que están destinados al público En la Alameda Y en la Santísima Carecen de un tejado Para librar a las lavanderas De los rayos del sol Ajá ¿Qué? Mal Por supuesto que mal Imagínate sus rostros ¿Qué? ¿No les quedarían 25 pesos Para ese gasto A los ediles De los 5 mil Que les pelaron A los tabures? Ándenle hombres ¿Ándenle hombres? Así termina No miento Aquí está ¿Cómo escriben el ándenle hombres? Ándenle ¿Ándenle? Aquí está Mira déjame maximizarlo Lo que escuchamos abajo Es la típica zarzuela Lo poco que se escuchaba En México Un género que celebra El amor Y la flatulencia Ándenle hombres Como el alma española Lo demanda Así es Así tal cual Ándenle hombres Sí Sí Con grupos suspensivos También recuerden Que en aquella época En aquella época La mayoría de la población No sabía leer No se informaba Era una minoría No sé qué porcentaje Yo no creo que pasara Del 5% de la población O sea la clase dominante Pero bueno La siguiente nota Las mulas de los vagones Frecuentemente Las mulas de los trenes Nada de alusiones Entre paréntesis Se desenganchan de los coches Y echan a correr Llegando muchas veces A los portales de Cartagena Los portales de Cartagena Es en el centro de Tacubaya Ahí por donde está La salida del metro Ajá La mezquina empresa No quiere gastar En riendillas más largas Y en pernos más adecuados Y fáciles de salir Y estos son fáciles De salirse Del enganche del vagón Ajá Entonces hay una denuncia pública Uy es como la línea 12 Así es No puede ser En ese momento Los tranvías de mulitas Eran un peligro No mames Esto puede Pero así a la cámara Esto puede Ocasionar una desgracia No hemos aprendido nada No hemos aprendido nada ¿Cuál es la frase Esa nauseabundamente Manoseada? Aquellos que no aprenden De su historia Están condenados A cometer Los mismos errores Si tan solo Marcelo Ebrard Hubiera sabido De los problemas De el transporte Con mulitas A tiempo Tal vez La tragedia Del metro Se hubiera evitado Así es Benjamín Esto es lamentable Lamentabilísimo Lamentabilísimo ¿Qué más tenemos? Vamos tres años En el futuro Vamos Nos estamos acercando Al siglo Donde nacimos Benjamín ¿En el siglo XX? En el siglo XX Estamos en 1892 Vamos a leer notas Que nos llegan De nuestros De nuestros corresponsales En Tacubaya En lejanos lugares Como Tacubaya Y Miscuaca Ahí está De la agencia Venegas Es la agencia De noticias Venegas Ajá, claro A la señora Alejandra Macías Le fueron robadas Sin que se sepa Por quién Las escrituras De una De una finca De su propiedad Los papeles Los papeles No la finca Los papeles No los papeles ¿Cómo te robas una finca? En ese momento No había Bueno Pues llegas armado Y dices Es mía Piedra por piedra Exacto Señora No haga escándalo Que me va a llevar Su finca No, pero ¿Cómo crees, joven? Sí, así son las cosas En el siglo XIX Nada tiene sentido Siguiente nota Accidentalmente Se le cayó a Rosa Ríos Una plancha caliente Con la que lesionó En el brazo derecho A la niña de dos años De edad Dolores Ríos Dolores Dolores No, Dolores Ríos No creo Nuestra Dolores del Río Yo creo que es otra Pains of the River Ah, Pains of the River Este es Dolores Ríos No, Dolores del Río Ah, ok Pains Rivers Pains Rivers Entonces, Dolores Ríos Fue lesionada Por una plancha El hecho pasó En la segunda De Necatitlán Número 25 Oye, qué desgracia Terrible, terrible Siguiente nota Don Eduardo Puyivet Acusa a B No dicen el nombre Ajá Se reserva en la mención Del nombre completo A B De haber tratado De falsificar La marca de cigarros Habana, México B Propuso la impresión De la marca A Vicente Velásquez Y Esteban Ballesteros Quienes lo denunciaron Derechos de autor Muy bien Como La gente decente Del pasado Este hombre que dicen Bueno, el apellido Puyivet Eduardo Puyivet Es de la familia Puyivet Sí, si no me equivoco Sí Son los fundadores De los cigarros Más famosos de México Llamados El Buentono Ah, la fábrica Sigue de pie, ¿no? No Bueno, la carcasa De su fábrica Sigue de pie Parte de la carcasa En el barrio de San Juan Sí, claro Puyivet fue muy famoso Muy bonito y difícil Construyó una iglesia Construyó viviendas En la calle de Bucareli Etcétera, etcétera Fue una Bueno Fue De hecho La iglesia la construye Miguel Ángel de Quevedo El ingeniero Miguel Ángel de Quevedo Ahí está El mismo que Años de espada El padre de los árboles ¿Cómo le dicen? El apóstol del árbol El apóstol del árbol Ahí está Bueno Siguiente nota En una casa En una casa en construcción De la colonia Valle Gómez Paréntesis La Valle Gómez Está pegada A Río Consulado Hacia el norte De la Ciudad de México En una casa En construcción De la colonia Valle Gómez Se cañó Pedro Uribe Lesionándose en la cabeza Terrible No ¿Y qué le pasó? Pues se lesionó en la cabeza No dicen más Noticias Noticias ¿No? María Balbuena Ha sido acusada Por la señora Francisca Méndez De injurias Qué maravilla Güey ¿Te imaginas que eso Pudiera tener espacio En los periódicos Actualmente? La mesa de análisis Por cierto Editorial Benjamín Morales Acusa A Christian Nader De injurias De usufructo De ilegal Usufructo ilegal Cuidado amigos Porque podemos Generar una extraña Y nociva tendencia Como son todas Las tendencias Siguiente nota Ayer en la noche Escalaron unos ladrones La tapia Del panteón americano El panteón americano Se encuentra en la esquina De 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 Calzada México Tacuba Ajá Y Circuito Interior Lo que previamente Se llamaba Calzada de la Verónica Ok Bueno Sigo Ayer en la noche Escalaron unos ladrones La tapia Del panteón americano Situado en la calzada De la Verónica Llevándose 50 plantas Por valor De 100 pesos El administrador Del panteón Sospecha De dos enredos Del mismo 50 plantas Ya ni los muertos Pueden tener Sus Sus adornos Es locura Siglo Siglo XIX Siglo XIX Contrólase Por favor Siguiente nota Don Lorenzo Espinosa Acusa a Marcos Rodríguez De haber dispuesto De 65 pesos Con 31 centavos Valor de varios rebosos Que le dio Para su venta Bueno El reboso Era Fundamental Factor monetario Importantísimo Si antes Si hoy son los celulares Antes era el reboso Exactamente El Fin de semana Aprendí Que Valle de Bravo Por ejemplo Fue una potencia Absoluta De La manufactura De rebosos A tal grado Generó dinero El reboso En Valle de Bravo Que en algún momento Algún disparatado Individuo Del siglo XIX Evidentemente Como aparentemente Lo eran todos Aseguraba Que vía El dinero Que generaba El reboso De Valle de Bravo Se podían Pavimentar Las calles De Valle de Bravo Con plata Así es Benjamín ¿Cuál? Y sabías que antes Valle de Bravo No era un lago No, era Tierras de cultivo Muchísimas tierras de cultivo ¿Y sabes por qué se llama Valle de Bravo? Ahí te voy a fallar Porque En honor a Nicolás Bravo Ah Ahí está Una bellísima historia Bueno, pasemos Otros De hecho Se llamaba Villa del Valle Eso no lo sabía Villa del Valle Eso no lo sabía Benjamín Cuando Escuché el nombre Me reí un poquito Debo ser honesto Y me disculpo Con todos Los Vallebravenses Con los Con los Primeros colonos De Valle de Bravo No con Los nuevos ricos De Valle de Bravo Como mi papá Ah, bueno, no Con tu papá No me disculpo nunca Pero él no es nuevo rico Eh, bueno Los nuevos inquilinos De Valle de Bravo Lo dejamos ahí Eh, bueno Vamos a 1894 1894 Granizos nunca vistos En Tlalmanalco Estado de México Cayó una terrible Granizada Que destrozó Las milpas Hubo granizo Del tamaño Del huevo De una De una paloma Sabes que es un chistoso Yo sintiendo la referencia Del huevo de una paloma Porque una vez Unas palomas Pusieron huevos En mi falcón Fue espantoso Yo nunca he visto Un huevo de una paloma No lo hagas nunca Es horrible Es horrible Eh, ok Esta nota El momento del horror Benjamín Digamos a la nota extraña La nota extraña La nota parascientífica La nota paranormal Sí El momento De los aparecidos El momento De los aparecidos Ajá Culebras sin cuates Sin cuates Así sin cuates Es el adjetivo Ok Dámelo Hace algún tiempo Que una mujer Del pedregal de San Ángel Se quejaba De que veía en sueños Serpientes Que se le enroscaban En su cuerpo Esta mujer Criaba a su pequeño hijo A Freud le gusta esto A Freud le gusta Ya es demasiado explícito Sí Esta mujer Criaba a su pequeño hijo Y abusaba De algo del pulque Por lo que nadie Le daba crédito A sus visiones Vieja borracha Le gritaban por la calle Pendenciera Pendenciera Y entonces Un suceso inesperado Vino a explicar Las visiones De aquella mujer El siglo XX Después lo explicaría De una manera Un poquito más Imaginativa Por decirlo De alguna manera Mientras tanto En Viena Freud se prepara Mientras tanto En Viena Freud Abriendo un periódico Mexicano Que de alguna manera Le cayó en las manos Diciendo Esta mujer sueña Con serpientes Me suena a que En algún momento Un cubano Escribirá una canción Y a que Esta mujer Está pensando En Eso Un suceso inesperado Viene a explicar Las visiones De aquella mujer Su esposo observó Que una vaca Que una vaca De ordeña Que tenía No producía Ninguna leche Así escriben Que tenía Que no producía Ninguna leche Ok Y entonces Trató De averiguar Lo que pasaba Pero no lo consiguió Hasta que tirando Un Tirando Es que está borroso Se imprimió mal Hasta que tirando Una pared Encontraron A dos culebras Cincuentes Que al matarlos Se vio que tenían Un líquido blanco Que resultó Ser leche Entonces Se comprendió Lo que había sucedido A Freud Le encanta esto Así es O sea Lo que nos está diciendo La nota Es que La mujer Que le gustaba El pulque Otra referencia Freudiana Lo va a explicar Benjamin Soñaba Con que veía Serpientes En su cuerpo Retorciéndose A su alrededor Apretando su Pulqueana Carne Pulqueana Su pulquera Carne Y Resulta Que las serpientes Si estaban En su domicilio Y se estaban Alimentando De alguna manera Extraña De la leche De la leche De la vaca O sea Como si los polmillos De las serpientes Funcionaran como Algún tipo de Extractor Y no ingresar Y no ingresar a veneno Ajá Y a las mamas De la vaca Sí ¿Cómo sonará Una culebra Succionando Las ubres De una vaca? No lo sé Noticias nacionales Un picador En miniatura Ay no 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 ¿Sí? Sí Con tensión Con tensión Nos encontramos En Tlaquepaque Jalisco Leandro Huerta Hombrecillo De un metro De tres centímetros De estatura Actúa Como picador En la cuadrilla De toreros Que trabaja En San Pedro Tlaquepaque Ahí está Esa es la nota Eso Listo Que un hombre De un metro Tres centímetros Esa es la noticia Esa es la noticia Benjamín Esa es la nota Esa es la nota Maravilla Esto fue Estas notas Que leí hace Hace unos momentos Fueron del noticioso Del año 1894 Del mes de Agosto Del día 15 Listo Ahora pasamos A 1895 1895 Vengan con nosotros La gente estaba Muy loca Sin duda alguna Esta es la mejor De las realidades Posibles La que compartimos En este momento En ese momento Ya goberna Don Porfirio Díaz Mori En 1895 Ya 1895 1895 Estamos a un año De que llegue El cinematógrafo Por ejemplo Y su primer gran éxito Llegada del tren Ah claro Que la gente se asustaba Si, si, si Claro Un embrujado Un embrujado Su misteriosa Desaparición Un colega De la mañana Nos cuenta Las siguientes Supersticiones María de los Dolores de la Soledad En ¿Qué? Vecina muy conocida De la pintoresca Población de Tizapán O sea San Ángel La pintoresca Población Y que según afirmaban Los rústicos habitantes De los pueblos De la Jusco Ha hecho curaciones Maravillosas Fue llamada Hace unos dos meses Por la familia De un indígena Llamado José Santiago Para que lo libertase De la enfermedad Que le había causado Un tecolote Que en las noches Había ido a posarse Sobre el techo Del Jacal María salió De su casa Haciendo risibles Muecas Y contorsiones Se dirigió A la de Santiago Que está cerca De los establecimientos Comerciales De los señores Don José María Guevara Y Don Agapito Romero Situado En el barrio De San Jerónimo O sea En San Jerónimo Actual Por la gloria De San Jerónimo Le dice Ya, ya, ya Mandó conseguir De limosna Y unos Cabitos de velas De cebo Y después De calentarlos Un poco Por el asiento Les clavó Alfileres Y se los pasó En el lugar Que indicó El enfermo Le dolía Seguimos Santiago Al pronto Sanó Por completo Pero al día siguiente Se sintió Con calentura Y deliraba mucho Por lo que se supuso Que tuviese tifo Transcurridos Cuatro días Santiago Alivió Notándosele Tan solo Que los ojos Le habían crecido Tanto Que tal parecía Se los iban a salir De sus órbitas A todos cuantos Veía Quería pegarles Y hablaba mucho Estos síntomas De locura Tenían armados A las personas Que vivían Con él Y Y cuando Cuando se disponían A traerlo A México Para que se le Encerraran En el manicomio Desapareció De su casa La tarde Del 29 De diciembre Del último Para no volver más Carmen Santos Madre de Santiago Ocurrió O así Ocurrió A la hechicera Para que le dijese A dónde se encontraba Su hijo Pero A tal Pretensión Se negó María De los dolores De la soledad Por no ponerse en pugna Con el tecolote Con posterioridad Tuvo Aviso Carmen Santos De que Santiago Se hallaba en el pedregal De San Ángel Fuese a verlo Y lo encontró Rapando las piedras Con una hoja De lata Le instó Para que volviese A su casa Pero no lo consiguió Porque Santiago Le dijo Que aún no se lo permitía El tecolote Según refiere La infeliz indígena Madre del hechizado Este ha desaparecido Desde el jueves pasado Y cree Con mucho condor Que su hijo Se encuentra vagando Por los aires Y a merced De los hados Infelices De los que son Víctimas De su ignorancia Y de su superstición Raspando piedras Así es En el pedregal Lo mismo que hacen Los drogadictos De las islas Hoy en día Básicamente Es lo que te iba a decir En el siglo XVIII Se raspaba La piedra Hoy fumaban piedra En el pedregal Se empezó a fumar La piedra Bueno Hemos progresado Humanidad Felicidades Vamos a leer un poco Nuestras redes sociales Porque tenemos Varios comentarios Por acá Nuestra queridísima Bianca Yoco Dice lo que sigue No Espera ¿Cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir? Si tu Arroba tu ministro Dice que es horrible Que palomas pongan Huevitos en su balcón No amiga Es horrible Te lo juro Los niños de las palomas Son piscinas de caca Espectaculares Brutales Monstruosas Y las palomas Son súper apestosas Y súper cagonas Y sus hijos Son monstruosos Nada que ver con La imagen bonita De la paloma Sino son como Extrañas criaturas De la imaginación De Cronenberg No No son horribles 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 Criaturas Para que te quedes Más tranquila Dejé que los Los huevillos Tomaran su curso Y sobre todo Que los polluelos También crecieran Y se fueran volando Ellos solos Una Uno de los polluelos Por cierto Mató a ¿No? A su hermano Por eso yo le llamaba Caín A la paloma Y Los dejé Pues sí Tampoco Los iba Les iba a prender fuego Ni nada Pero sí era súper repugnante No lo hagan No lo permitan Es brutal No No Y aparte Hasta donde tengo entendido Y Estudiado Es un Inmenso Pozo De infecciones Y enfermedades Listo Por acá también dice Mi querida Bianca Yoko El cicuate Es el nombre común De la culebra No es un adjetivo calificativo Oh bueno No sé nada De ciencias biológicas Entonces Es una culebra Cicuate O sea Una culebra culebra Supongo Qué raro Ni idea Pues ahí está Le mandamos un saludo Al diablo Seyegin Que dice Dolores del Río En realidad se llamó María de los Dolores Azúnzolo Y López Negrete Ahí está Y creo que era de Sonor Algo así Esa no es María Félix No estoy seguro No sé Sí podemos decirles Que fue pareja Muchos años De Orson West Sí María Elgarabía Dice por acá Sería lamentosísimo Que se perdieran Este programa Graciosísimo Invasiones Sobre Noticias Chismes Y mentiras De los Locos años 80 Del siglo XIX Mexicano Por acá también Está Díaz Los Ayayín Que ya está esperando Su nude Porque ganó El concurso De Corbatas Mike También le mandamos Un saludo A Marta Miranda Que Está muy contenta Y muy divertida Y se le agradece Muchísimo Que ande por ahí Conectada También le mandamos Un saludo a Don Pilar A Tania A Jochi A Miguel Ángel A Daniel Hernández A Oscar Buziño A Sasset A Alfredo González A Yetro Centeno Camelia Salvaje A mi queridísima Flor Mi Negra Flor A mi maestro Giru A Onyx También le mandamos Un saludo A Marisol Pacheco A Pablo PRR También le mandamos Un saludo Muy muy grande A Ana Valeria Becerril A Marco A Atala Solorio A José de Fuego Que desde temprano Estaba preguntando Si hoy había impasiones Si, aquí estamos Querido amigo Muchísimas gracias Por conectarte Y a toda la gente Que nos está escuchando Vía www.nofm-radio.com Y por Facebook Live También estamos transmitiendo Por Diagonal Todo Menos Miedo Y también a la gente Que se está comunicando Por nuestro Whatsapp 5532 07 31 18 Listo Muchísimas gracias A toda la gente Que anda por ahí conectada Y, ¿qué más? Sociales Sociales Matrimonio elegante El viernes de la semana pasada Se verificó en Veracruz El matrimonio de la señorita Isabel Alcolea Hija del distinguido abogado Veracruzano Don Leandro M. Alcolea Con el ¿Qué? Con el señor Don Félix Díaz ¿Ah, Félix Díaz? Sí El gobernador del estado Señor Dehesa Representó al presidente De la república En las ceremonias Y al banquete efectuado Con tal motivo Asistió el ministro de la guerra General Hinojosa ¿Qué tal? Ahí está La clase Que gran noche Que gran noche Ha habido todo tipo De amenidades Como batallas De confeti Era una tradición Las batallas De confeti Vámonos a Nos acercamos Cada vez más A ese gran Y tranquilo Siglo XX Estamos en 1896 1896 Esta nota Es del Correo Español Que está en México No es que sea español Dice Permítanme El Correo Español El Correo Español Voy, 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 voy Aquí está Una desgracia En la calle Del Reloj Actualmente conocida Como República De Argentina Ahí está Ante ayer en la tarde En una de las En una de las Calles del Reloj Cercana a la Plazuela de Tepito Una niña de corta edad Por inexperiencia Quiso pasar por En medio De las vías En que corren Los trenes Que hacen el servicio De Peralvillo Y los Aztecas A tiempo Que los vagones Se juntaban Por desgracia La niña cayó Bajo uno De los vehículos Cuyas ruedas Le trituraron El pie izquierdo No El comisario De la demarcación En que sucedió La desgracia Puso Inmediatamente En libertad Al cochero Pues fue notorio Que él no tuvo Culpa alguna Del accidente La niña fue enviada Al hospital Juárez En cuyo establecimiento Se procura Su curación Y alivio Ahí está Podemos Que extrañas Estas nociones Y que bonita oportunidad La de recorrer Esas calles E imaginar Todas estas escenas Incluyendo La de una pobre niña Con el pie destruido Vía Que fue Un tranvía Un tranvía Un tranvía Un tranvía Destruyendo el pie A una pequeña niña Bueno Es momento Que después No podríamos decir Que fue corriendo Al hospital Pero Si podríamos decir Que alguien La lleve corriendo Así es Es momento De nuestros patrocinadores Porque este espacio No sería posible Si nuestros patrocinadores Y el apoyo El coñac Jiménez Y la mot Recomendamos A cuantas personas Vieron estas líneas El coñac De los señores Jiménez Y la mot Que entre sus Muchas virtudes Y bondades Tiene la de ser Uno de los grandes Motores de la vida Y de la inteligencia Del hombre Eminencias científicas Se aseguran Que del mismo modo Que tomado con exceso Determina la explosión De enfermedades Pasiones y delitos Su uso moderado Auxilia la suave Y ordenada marcha De los diversos Mecanismos De la complicada Máquina humana Entona la caldera Que es el estómago Y regulariza a veces El péndulo Que es el corazón No hay que olvidarse Del contenido De las anteriores líneas A fin de que Las demás virtudes Del coñac Jiménez Y la mot Que iremos dando A conocer Sumadas a las que Ya hemos publicado Formen la mejor Recomendación De este licor Que es además Exquisito Y sabroso Superando a todos Los de su clase El coñac Jiménez Y la mot No mames Es como Un anuncio Contemporáneo De la Ivermedicina O como se llama Esta medicina Extrañamente milagrosa Del gobierno De Claudia No tengo idea Pero seguro Es del Politécnico Ahí está Hecha por nopal Hecha por nopal Baba de nopal Será que el coñac De Como se llamaba El coñac Jiménez Y la mot El coñac Jiménez Y la mot Estaba hecho A base De maguey Probablemente No lo creo No No eso sería Nuestro delicioso mezcal Nuestro delicioso mezcal O pulque Nuestro afamado tequila En este momento Todavía la cerveza No se populariza En México La bebida principal Es el pulque Y el mejor Procede El valle de Apan Ah pulque de Apan Así es Así es La nota policiaca Benjamín Uuuu ¡Chismesito! Sí, sí, sí Dos individuos Fueron aprendidos En el momento Que huían Llevándose varios objetos Que robaron Hablando de De la pulquería El bloqueo En el barrio De Chocongo Chocongo todavía existe Se encuentra pasando San Antonio Abad Del lado de la colonia Tránsito Si no me equivoco Y el Chocongo También existe Pero esa es otra Plática En un tren De la línea De Guadalupe Guadalupe se refiere Por supuesto En dirección Al Tepeyac Subió un teniente En estado de ebriedad Y tuvo un altercado Con el cochero A quien golpeó Trabando ¿Un teniente? Sí, en efecto Un teniente ¿Abuso de autoridad? ¿Abuso de autoridad? ¿Del siglo XIX? ¡Qué vergüenza! Dios santo Esperemos que el general Díaz Tome cartas En el asunto A quien golpeó Trabándose una lucha En que resultaron rotos Dos cristales del carro La señora Josefa López Fue atropellada En la calle de Monterilla Por Nicolás Mellado Que montaba Una bicicleta O un velocípedo ¿Cómo? O sea ¿Es parte de la noticia Es avisar que traía Una bicicleta? Sí, así es Fue atropellada Con una bicicleta ¡Oh my God! Otra noticia En cuanto al alcohol Benjamín Bueno Sí fue una crezca fuerte Eso Fue dos vidrios Es lamentable Lamentable En la pulquería De Luz Eléctrica Situada en la Avenida de La Paz Se produjo un incendio Que fue sofocado Por el encargado De la casa Seguimos con las notas policíacas Por favor Fernando González Y Enrique Sánchez Fueron aprendidos Por haberse encontrado Haciendo Un lío Con la ropa Que encontraron A mano En la casa número 10 De la calle De las Moras Así tal cual Estaban haciendo un lío Con la ropa Que encontraron Así como Por alterar El orden Público Es muy extraño En el interior De la cárcel De Belén Riñeron Ignacio Hernández Y Juan Ríos Hago paréntesis La cárcel de Belén Es donde hoy se encuentra El Centro Escolar Revolución Ajá En la esquina Si no me equivoco De Balderas Y Avenida Chapultepec ¿Te imaginas? Así como ¿Y tú? ¿Por qué estás preso? Por alterarle El orden público Con ropa Me volví loco Y empecé a hacer un lío Con la ropa En el interior De la cárcel de Belén Riñeron Ignacio Hernández Y Juan Ríos Resultando el primero Herido También Juan Ayala Sin motivo alguno Irió a Rafael Quintero Ajá Qué extraño Marcial Ojeda Fue aprendido Y remitido A la cárcel de Belén Por acusación Que en su contra Hizo Cástulo Pérez Por robo De varias alhajas No, bueno Ahí ya hay crimen Que debe ser perseguido Mutuamente Se hirieron Los hermanos Carlos Y Josefa Flores Que riñeron En el callejón De los Cantaritos No me jodas En Tacubaña Puras riñas En Tacubaña Riñeron Epifanio Barroso Y Epigmenio Cortés Resultando el primero Gravemente herido Qué triste Todo esto fue Tragedia griega Así es Fue de El 6 de noviembre De 1898 6 de noviembre De 1898 Así es Benjamín Así es Eventos de hace Más de 100 años Eventos triviales De hace más de 100 años Que los hacen Destacar Y perder su denominación De trivial Vamos A El 14 de marzo De 1899 Oh my god Otra vez sigue Debe de haber una limpia De la policía capitalina Benjamín Ya hemos leído Varias notas En las que los gendarmes Incurren en delitos De orden Esto es lamentable Décadas después Nacería Un poeta Un misionario Un filósofo Un Pues un líder Que diría Que ya estuvo bueno De abuso De autoridad Así es Benjamín Gendarme Acusado De robo En la calle Del estanco Que es más o menos Por Ecuador y Paraguay En la Merced Perdón En la Launilla En la calle Del estanco De mujeres Fue levantado Por el policía Del ministerio público Acusado De haber perdido El conocimiento Por alcohol Que había tomado Y en la comisaría Un poco mejorado Se quedó Se quejó De que el mismo Gendarme Que lo había recogido De la vía pública Lo registró previamente Y lo despojó De cuatro pesos En pesetas Que llevaba En el bolsillo Ya bueno Se registró El gendarme Acusado Y efectivamente Se le encontraron Bastantes pesetas En visita De En visita De En vista De dicho hecho Se levantó Un acta Y se consignó A la autoridad Judicial Bueno El crimen No duerme El crimen No descansa Y la justicia Tampoco Así es Que bueno Que bueno Que hubo Justicia En este evento Siempre atentos Vámonos Al otro lado Del valle De México Te imaginas Vivir Un presente En México En donde le puedas Decir a otro policía Oye Estaba borracho Pero tu compañero Me quitó la lana Y el policía Te diga Buen señor Eso es imposible Y que tu le digas No neta Registra a tu camarada Y que el policía Te haga caso En aquella época Y que le digas Y como a ver Vací esos Sus bolsillos Pareja Que el pareja Saque unas pesetas Y diga Pareja Unas alhajas Y unas pesetas Pareja Esas alhajas Y esas pesetas No te pertenecen Somos la fuerza Policial De la ciudad de México En ese momento También te sembraban Perico Pero literalmente Perico 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 Pericos Y este perico Señor No yo no lo traía Como no va a traer Usted un perico Mírelo Ahí está Vivito y coleando Cantando E imitando A los transeúntes Este perico Es suyo señor A mi no me engaña Es lamentable Es lamentable Incendio en Xochimilco Dos jacales destruidos La tarde del viernes Causó gran alboroto En Xochimilco La noticia De que el barrio De Coltongo Se había declarado Un incendio Las autoridades Y los vecinos Se dirigieron Al lugar del suceso Con el fin De prestar ayuda El fuego fue cortado Quemando únicamente Los locales De la propiedad De la señora Fernanda Romero No ocurrió Afortunadamente Ninguna desgracia personal Pero seguimos Con los hechos explosivos Ben Camilo Explosión de pólvora En la calle de Juárez Número 5 Desde entonces Desde entonces Hizo explosión El sábado En la mañana Un paquete De pólvora Sin causar Ningún daño Y sin gran escándalo Pues se creyó Que se trataba De un incendio Restablecida la calma Se supo la verdad De lo ocurrido Qué locura Vamos A El 7 De febrero De 1899 1899 Vamos Aquí está Vamos Vamos allá Vamos para allá Indígena muerto En un derrumbe A inmediaciones De la colonia De San Pedro De Los Pinos Varios indígenas Habían levantado Un cuarto de adobe En donde Pernoctaban únicamente A consecuencia A consecuencia De las fuertes Lluvias Que han caído El cuarto Se derrumbó Pero nadie Hizo caso Porque se supuso Que estaría desocupado Hace pocos días Los vecinos Que pasaban Por el sitio Que estaban Los escombros Notaron una Fetidez Acentuada Y avisaron A las autoridades En presencia De esta Se removieron Los adobes Y se encontró El cadáver De un indígena Llamado José En completo Estado de descomposición Se cree Que el infeliz José Estaba durmiendo Cuando fue Aplastado Por el derrumbe El infeliz José Lamentable Descanse en paz José Esto sucedió En San Pedro De los Pinos Que triste Que se te conozca El resto de tu vida Es más Que triste Tener ese final Y que Más de un siglo Después Se te vuelva A nombrar Como el infeliz José Es lamentable Benjamín Ahora pasamos Nos estamos acercando Estamos en breve Llegando al presente siglo Estamos en En el año 1900 Benjamín 1900 Oye Tengo una pregunta No Ya sé Yo soy de los que cree Ok Tengo poderes telepáticos Ok Perfecto ¿Cuál es mi pregunta? El siglo Comienza hasta 1901 No es a la que pregunta Claro que no Ok Pero bueno Ahora si ya tengo esa pregunta ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de pregunta Pensaste? Porque hay gente que piensa Que el siglo Comienza en 1900 O comenzó en el 2000 Ah Pero realmente comienza O en el 2001 O en 1901 Ahí está Tengo esta pregunta Adelante Porque son las 10.43 de la noche Sí Y sé que Mucha gente está disfrutando muchísimo Esta emisión Y sé que Sí tenemos material Comencemos con Bueno Unos anuncios de nuestros patrocinadores Estamos listos New Century Calligraph Es la más perfecta y moderna Hasta ahora inventada Su fama es universal Tendremos gusto de enviar El catálogo ilustrado y descritivo A quien nos lo pida American Writing Machine Company 302 de Broadway 302 de Broadway Nueva York Estados Unidos Para órdenes Que ocurrase A los señores Björklund Y Johansson Sucursales Tercera calle De San Francisco Número 4 Ahí está Son máquinas de escribir Máquinas de escribir Ahí está Yo me encontré una así En la basura ¿En serio? Sí ¿De la marca Johansson No Remington Remington Ah La que traje Ah no No la traje ¿Máquinas de escribir Remington? No Esta marca se llama New Century Calligraph Ahí está American Writing Machine Los gránulos de la salud Enrique Hernández Y Ortiz Guácala Los gránulos de la salud Sí Curan el resfrío Anginas agudas Influenza Oh no Catarro febril Bronquitis Catarro de pecho Ronquera Tos Pulmonía Pleuresia Dolor de costado Escarlatina Sarampión Que erespella Estado febril De las viruelas Dolor de cabeza Causado por el calor Siendo aplicable También Ante la insolación Y otras afecciones Prospecto gratis Y libre de deporte A quien lo pida A.L. Mota Apartado postal 513 Depósito Calle De San Pedro Y San Pablo Número 11 Ciudad de México Ahí está Para enfermedades urinarias Lo mejor es Sándalo pisa Mil pesetas Sándalo pisa Alguien que sea bueno Albureando Nos puede decir Algún tipo de albur Que incluya la frase Enfermedades urinarias Y Sándalo pisa Sándalo pisa Por favor Sería gozoso A ver Ahora vamos con Las noticias Que nos atañen En el día a día De esta Continuidad Por favor Por favor Vamos con A ver Que se ve interesante Escucha la zarzuela De fondo Mejor bailemos Aquí está Entreguémonos A este género Maravilloso Que habíamos descrito Como Música Para que Domine la pasión Y la flatulencia Viva España Fúnebre hallazgo Las obras de saneamiento Pasan actualmente Por las calles De Santo Domingo Frente a la escuela De medicina O sea En la plaza De Santo Domingo Sí, claro Ayer los operarios Encargados De abrir El zanjón Ábrete un zanjón Encontraron Como a un metro Y medio De profundidad Gran cantidad De restos humanos No Novedad Que atrajo A muchos curiosos Se sacaron Numerosos cráneos Y huesos De diferentes dimensiones Y formas Y llegaron a reunir Más de 200 cráneos Que fueron remitidos Al osario Del Panteón de Dolores No O sea Hicieron un hallazgo Arqueológico Y no tenían ni idea Sí, yo creo Sí Y más en esa zona A metro y medio Yo calculo Yo creo que A metro y medio Del siglo XIX De haber sido Del siglo XVI XVII Claro Y aparte Ahí en San Juan Así es Bueno Dos muertos En una calzada La policía De la primera demarcación Recogió ayer En la mañana De la calzada De la vía de Guadalupe Dos cadáveres Uno presentaba Dos heridas En el pecho Y no se ha podido Identificar Y el otro Que estaba a corta distancia De la anterior Había muerto A consecuencia De congestión Así lo está No sé qué tipo De congestión Ajá Tronco de caballos En un foso Por descuido Del criado Que conducía Un tronco De caballos Prietos De la propiedad Del doctor López Hermosa Cayeron En un foso Abierto En la calle De flamencos Calle de flamencos Es actual Es por Izazaga Y por Pino Suárez Ahí está Uno de los animales Fue extraído Con facilidad No así El segundo Que se sumergió En el fango Bajo los rieles Que forman el crucero En los bajos De Portacoeli Y flamencos Cerca de una hora Estuvieron luchando Muchos cargadores Para sacar al caballo Y cuando lo habían logrado Se vio que tenía Fracturado El tren delantero Lamentable Esperemos que el caballo Haya mejorado En su salud Sí Esperemos que sí Esperemos que sí La pavimentación De las calles Este es un aviso A la comunidad El viernes Quedó elevado A escritura pública El contrato celebrado Entre la compañía De asfalto De Neuchatel De Inglaterra Y el ayuntamiento De esta capital Para la pavimentación De las calles De la ciudad La modernidad Llega a México Benjamín Por fin Habíamos esperado Con excesos Ahora pasa el momento Del espectáculo Diversiones Que se presenta En el Teatro Nacional Compañía dramática Para esta tarde Representará La obra de magia artificial Los polgos De la magia ¿Cómo es introducido? Comienza otra vez Diversiones O sea la cartelera Teatro Nacional Compañía dramática Para esta tarde Se presenta La obra de magia artificial Magia artificial De nombre Los polvos De la madre Celestina Los polvos De la madre Celestina En el teatro principal Compañía de zarzuela Empresa Arcaraz Hermanos Para hoy Dos grandes funciones Por la tarde A las tres y media La revoltosa Novio de tacha Así se llama Por la noche A las ocho y media Giganto Gigantes y cabezudos La viejecita Turno de los partidos Y la de Roma La viejecita En el teatro En el teatro Arbeu Compañía dramática De Virginia Fábregas Empresa Marcelo Y compañía Para hoy Dos variedades Función Dos variedades Y funciones Por la tarde A las cuatro El drama De tres actos El herrero Por la noche A las ocho Y media ¿Qué? Los Ranzao Teatro Hidalgo Compañía dramática Mexicana Para esta tarde Se pondrá en escena La obra de seis actores El Conde de Montecristo En el teatro Circo Orrin El Circo Orrin Compañía de zarzuela Juvenil Mexicana Empresa Austri Y Palacios Para hoy Dos grandes funciones Por la tarde A las tres y media Boccaccio Y La Conejilla Por la noche A las ocho y media La Bohemia Señor Yaqué Y un ensayo De marcha De Cádiz En el frontón Y Jai Alay Para hoy Para hoy Mañana y tarde Se jugarán dos grandes partidos Y dos quinielas En cada función El Santoroy El Santoral de hoy Domingo 24 El Purísimo Corazón de María Y la Natividad de San Juan Bautista El Lunes 25 San Guillermo Abad Y Santa Febronia Y Lucía Vírgenes Hemos terminado Ahí está señores y señores No se pierdan el show De La Viejita ¿Qué pasaba en ese escenario? ¿Qué podíamos esperar? Espectáculo de primera calidad La Viejita Para todo el mundo Montaje Montaje Internacional Sí, mira Si es de los fábricas De Virginia fábricas Eso es calidad Asegurada ¿Tenemos algo más Que compartir De 1900? Bueno, sí Igual Si estás interesado En una propiedad Benjamín Sí, claro Veamos qué tenemos Por aquí Aviso judicial Remate Juzgado primero De lo Civil México En los autos Del juicio ejecutivo Seguido por el señor Miguel Wilson Contra los señores Pontón Hermanos El señor juez primero De lo Civil Licenciado José II Serret Por auto Del 21 actual Señaló las 12 del día Del 30 del Corriente Para que tenga lugar El remate De las casas Número 5 De la plazola De San Juan De la Penitencia 16, 17 De la plaza principal De Guadalupe Hidalgo Sirviendo de base Para la moneda La suma De 15 mil pesos Para la primera finca Y Para las dos últimas De 8 mil pesos Precios convenidos Por los interesados En la cláusula novena De la escritura De hipoteca Y Y seducción ¿Qué? No puedo decir Bueno Seducción En un primer 10% Y mando se hagan Las publicaciones De ley En los periódicos Boletín Judicial Y La Patria Por si te interesa Comprar una finca Ahí está señores Señores Apúntense Y ¿Te parece que lo dejemos Por aquí? Por supuesto Listo señores Señores Prometemos Y anunciamos De una vez Una segunda entrega De estos extraños Eventos Noticias Chismes Y mentiras Del siglo 19 De los años 80 Del siglo 19 Esos locos Años 80 Bueno También transitamos Por los 90 Y arañamos El siglo XX En el En la entrega Siguiente Pues nos daremos Una vuelta Por la extraña Prensa Del siglo XX Mexicano Así es No todo el siglo XX Mexicano ¿No? Sino Las primeras décadas Del siglo XX Mexicano Pre Durante Y post Revolución Amigos Va a estar increíble No se vayan a ningún lado O más bien Nos escuchamos En 15 días En estas invasiones Mientras tanto Se quedan en su casa En su nueva FM De confianza Y te agradecemos Muchísimo Muchísimas gracias A ti Y esperen La siguiente emisión Ahí está Señores y señores Y le agradecemos A toda la gente Que se acercó Le agradecemos Por ahí La señora Señorita Señorona Bianca Yoko Que nos dice Salud Bianca Yoko Dice ¿Encontraste Máquina de escribir? Sí Claro No es que la encontré Ella Yo me quedé Con todo lo que traje Aquí ¿Recuerdas? Ah no mames Qué gran programa Sí Claro También por acá Godzilla Godzilla Dice Esos hediondos Nidos Frailescos Donde se cometen Las más repugnantes Atrocidades Ahí está Y también Yoko Nos dice Me gusta mucho Este programa Muchísimas gracias Y Dice Diablo Sayajin Por acá De hecho Hay una leyenda De que Un Con Un Tintineo Los Cincuates Duermen A las Madres Que están Lactando Desplazan Al bebé E introducen Su cola En la boca Del bebé Para que no llore Y así Poder beber Directo Del seno De la madre Ahí está Y Bianca Yoko Dice Si es bien común En las aves Matan a sus hermanos Y si son Re infecciosas Las palomas Además de Especia invasora De Europa Culebra Sorda Mexicana Pituf Pitufis De Pei Ahí está Muchísimas gracias Mi querida Yoko Y Aquí En nuestro Facebook Live Tenemos un último Comentario Que dice Infelices De los que son Víctimas De su ignorancia Hablando de El misterio Del tecolote Malvado El tecolote El tecolote Vengador Atentos Si andan por Pedregal Cuidado con los tecolotes Cuidado Cuidado Y esto es NoFM Querido Cristiano Ahora sí Muchísimas gracias Por estar acá Gracias a ti Benjamín Y nosotros decimos Hasta dentro de 15 días Y también decimos Quédense en su NoFM de confianza Comienza la repetición De la hora dada En unos minutos Y Buenas noches Hasta Hasta la próxima Ya me voy a empezar A traer el tripi Otra vez No soporto Estas Madres hechizas Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La música sacra Es la más bella Sin duda Y hasta rapean No soporto No soporto Gracias por ver el video. 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 Gracias, 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 gracias. Gracias, muy amables. Gracias, gracias. Muy buenas noches. ¿No tienes un querido cenicero que me prestes? Sí, Tico, espérame. O algún utensilio para depositar. Si te pidiera que usaras mi boca para depositar tus cenizas, ¿te parecería súper desagradable? No, 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 por supuesto. Es ceniza. De hecho te cae bien. El carbono cae bien. ¿Te parecería una sugerencia... Extraña, con tintes eróticos. Gracias. O sea, si te dijeras, ¿puedes por favor, Cristian, soltar tus cenizas en mi boca? Es muy extraño, es muy extraño. Es extraño. Y me hacen ese tono que tienes. Pero, pero mira, siempre hay una primera vez en la vida. Para todo, ¿no? Para todo, sí, claro que sí. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto verte. ¿Cómo va la vida de el rockstar número uno de la guerra? Estoy agotado, Benjamín. ¿Te ves desagradable? Me siento muy cansado. Pues, literalmente, diariamente, desde... ¿Hace cuándo viene? Hace 15, 14, 15 días. Diario he tenido por lo menos una entrevista o colaboración en algún medio o espacio. Y ya estoy harto. O sea, realmente hay un cansancio de mi parte por mencionar todo lo que está ocurriendo en Donetsk, en Dugansk, en Rusia y Ucrania. Entonces ya quiero un respiro, pero... Justamente, el día de hoy te vas a dar un respiro. Sí, pero pues vamos a pasar de conflictos en el Mar Negro a conflictos intrafamiliares en nuestra Ciudad de México de comienzo del siglo XX. Oye, ¿qué más...? El ratero elegante. El ratero elegante, por ejemplo. Por ejemplo. El burrito jocoso. Y justamente el otro día iba a hacerte una visita, aunque no sabía si estabas, porque tuve una de mis grandes ideas urbanas. Adelante, por favor, cuéntamela. O sea, porque llegaste insultando, llegaste despotricando... Palvuceando palabras ininteligibles y aventando cosas. Escupiendo... Escupiendo espuma por la boca, etcétera. Y yo en esos momentos dije, este hombre tiene algo que contarnos. Tiene algo muy relevante que compartirnos. Trataré... Voy a tener que evitar, digamos, referencias geográficas para no dar la ubicación de los cuarteles generales de esta cofradía. Ajá. Porque hay gente muy enferma. Ajá. Tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. Bueno. Resulta que yo tengo en mi humilde hogar, su hogar de todos ustedes. Ajá. No, realmente no. Solo es mi hogar. Varios libreros que utilizo para... ¿Para qué sirve un librero primordialmente? Pues para... Muchos dirían que para guardar libros. En efecto, en efecto. Fuiste al grano. Entonces, vían que está realizando un proyecto de gatificación. Ajá. Y yo tenía un librero que no necesariamente era un librero, era más bien un mueble para poner microondas y otros enseres de cocina. Claro. Primero que nada, me gustaría que nos... O más bien, que me explicaras a mí qué es un proyecto de gatificación. Ah, bueno. Lo que pasa es que tenemos un gato que siempre se quiere escapar. Uno de varios. Su nombre es Hegel. ¿Tú crees que es culpa tuya que se quiere escapar? No. Creo que es culpa de la situación en la que vivimos. Ok. Ok. Bueno. Hegel quiere escaparse. El problema es que justamente porque Hegel quiere escapar no podemos dejarlo salir a la terraza, a todos los demás. Ajá. Porque si no se escapa. Entonces, Bianca tuvo la brillante idea de construir... Pero ¿cómo se va a escapar de una terraza? Vives como en un catorceavo piso tú. Más o menos, pero... Estás a la altura de las águilas. De las águilas. Donde las águilas se levantan, aerosas. Ajá. No sé qué decir. Estuvo bien, se notó que no. Entonces, no, lo que pasa es que se pasa al departamento contiguo. Ajá. Que también tiene un acceso a la terraza. Y de ahí, por las escaleras de servicio, puede acabar incluso en un supermercado cercano. Oye, pero si ese gato simplemente quiere merodear por la ciudad. Pero nosotros no queremos que merodee. Ah, ok. ¿Qué quieren ustedes, entonces? Que se quede ahí feliz. Obligarlo a ser feliz. Entonces, Bianca empezó a... Obligarlo a sonreír. A sonreír. Gatificó la terraza, pero utilizó este librero que yo... Bueno, este... Pero no entiendo, todavía no entiendo el concepto de gatificar. Es hacer un espacio para que los gatos tengan rampas, un guambaje. Ah, esto es como patios de juego. Patios de juego, ajá. Además, para que no maten pájaros, ni especies nativas. Ok. Como insectos, etcétera. Especies nativas de esa zona. De esa zona. Se encuentra al suroeste de la Ciudad de México, en los pedregales. ¿Qué tipo de especie nativa puede haber en un catorceavo piso? Aves. Aves, primordialmente. Ajá. Murciélagos, incluso. ¿Murciélagos? Sí. Pequeños insectos como... Los murciélagos son importantes. Son importantes. Para la... Que no les tengan miedo. En su mayoría comen frutas. Por lo menos estas especies que radican aquí no se van a salir con una cruz y plata. Yo los odio. ¿Los odias? Lo hemos platicado acá y siempre recibimos el regaño muy sentido de Bianca. ¿Por qué? Porque ella es especialista en murciélagos. Sí, sí, sí. Le gusta. Pero es que a mí me producen una sensación... Una reacción completamente primaria y brutal. Sí, bueno. El punto es que Bianca tomó este mueble. Y ahora me quedé sin un librero. Mis libros andan en el limbo de los textos. Flotando por todo el departamento. Como la casa de Merlín. Ah, justo en la adaptación de Disney. Exactamente. Entonces... Oye, qué hermoso. Yo creo que mucha gente imagina que así era tu casa desde antes. ¿Mi casa? Ajá. No, bueno, un poco. Sí, libros flotando. O sea... Una tetera bailando entre páginas. Bailes de peluches. Ajá. Peluches con vida. Sí, exacto. Peluche de farmacia. Sí. Entonces, me vi a la tarea de ir por otro librero. ¿Dónde? Donde previamente vivía, en casa de mi madre, y tengo varios libreros que no utilizo. Ah. Pero dije, yo no pienso pagar una mudanza. Ah, querido amigo. Ah, ya, ya sé. Entonces... ¿A qué te refieres con tu decisión urbana? Para esto el librero yo calculo que su peso es de unos 50 kilogramos, 60 kilogramos. Estás de mente. Entonces, llegué ahí a casa de mi madre, que está relativamente lejos. Ajá. A unas... Bastante lejos, yo creo que han de ser unos 8 kilómetros. Entonces, dije, bueno, lo voy a tratar de llevar. Aguanté 4 o 5 cuadras, Benjamín. No podía más. Claro. No puede ser. Y de repente te encontraste varado en medio de la ciudad, de la gran metrópolis, con la responsabilidad. Sí, el sábado a la una... Me tardé una hora y media en caminar de... Ajá. Ah. Eh... Ok. Ok. Y en esas... Lo digo porque no queremos francotiradores aquí. Sí. Entonces... Entonces dije, no, no voy a poder. Y nadie me podía ayudar porque habían que estaba en un compromiso. Que tú estuviste ahí. Yo estaba ahí. Estabas ahí. Yo mientras tú estabas disfrutando de una música paradójicamente contemporánea, yo estaba arrastrando un librero en medio de la Ciudad de México. Oye, mejor hubieras... Ah, con un conjeguel en la espalda. ¿Qué? Sí, porque dije, prefiero que salgan los gatos a la terraza, pero como este sujeto no puede salir, me lo voy a llevar a casa de mi madre. Lo guardé en su mochilita especial para gato. Ajá. Nos fuimos en metro a casa de mi madre. Entonces venían con un librerico, jequen en la mochila. Estás demente. Sí, lo estoy. En cambio, bianca, fresca, absolutamente chapultepecosa. Ah, sí, sí. Con un vestido precioso, estrenando sonrisa y ligereza. Y tú, mientras, a la misma hora, en el mismo momento, destruido, desgastado, como el pípila, con 50 kilos de madera en la espalda, más un gato. Más un gato. Más un gato aprensivo, que por cierto, si no te lo digo yo, nadie te lo va a decir, no te quiere. No, no, no. Hegel no me quiere. Muy evidentemente. Quiere a su madre, es extraño, pero a mí me detesta. Pero más allá de esto, dije, ¿qué voy a hacer? Porque si me tardé cinco cuadras o seis cuadras, hora y media, pues voy a llegar a mi destino a las tres de la mañana. Entonces, no conozco a nadie por ahí. Tú pensé incluso ir más o menos aquí mismo, ¿no? Pero no sabía si había alguien aquí. Ah, ¿venía aquí como a dejar el móvil? Sí, déjame lo cuidar en lo que lo resolvía. Ah, en lo que lograbas desentrañar y tomar una decisión. Pero más o menos razonable. Así está relativamente por aquí. El punto es que decidí hacerlo porque ya no podía ni caminar, ya no tenía fuerza en el brazo izquierdo. Ajá. ¿Cómo es que tú distribuiste 50 kilos de madera a lo largo y ancho de tu cuerpo? Pues abrazaba el librero, así, y caminaba unos cinco o seis metros y lo bajaba. Esperaba diez segundos y otra vez. ¡Wow! Y llegó el punto en que ya no podía. Entonces dije, bueno, a ver, no conozco a nadie por aquí. O sí conozco gente, pero no me venía. ¿No tienes aparte recientemente una herida en la rodilla que se te resintió? No, tengo una herida en el vientre por la presión que me causaba uno de los entrepaños. No, pero hace poco tuviste... Ah, sí. ...una de estas emisiones por una... La rodilla. Por un problema de rodilla. Pero generalmente eso me da por cargar cosas en la escalera. Nunca he sentido como problemas de eso. Pero en esa ecuación que no estás realizando y que yo te voy a acompañar a realizarla, ibas a subir esos 50 kilos de madera por una escalera. Pero aún falta mucho para eso. Ah, ok. Espera, espera. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Dónde lo guardo? Ajá. Y bueno, vi una caseta de policía que se encuentra a media calle en un camellón en una calle. Ajá. Dije, pero el policía me vio extraño, como si yo me hubiera robado el librero. Y dije, no, bueno, mejor no aquí. Entonces, sobre... Oye, perdón, pero traías un letrero de soy piedroso que... Soy piedroso. Poca gente lo hubiera leído de otra manera. Pero ¿cuánto te dan por ese librero? No lo sé, pero por ejemplo, nosotros tenemos un vecino piedroso, para que no lo sepa. Por el librero te dan aire comprimido. Y el vecino piedroso vive aquí a la vuelta, pero tiene una camioneta que poco a poco está desvencijando. Ah, le está quitando las partes. Y el otro día, en su desesperación y en su evidente llamado piedroso, empezó a arrancarle el cobre. Empezó a arrancarle el cobre a las puertas. Ajá. Como, me imagino que es parte del sistema eléctrico o algo así. Sí, sí, sí. Y empezó a... A ver cuánto le dan por el cobre. Exacto. El programa Piedra por Cobre. El gobierno federal. El gobierno federal. Cuarta transformación. Presenta Piedra por Cobre. Hemos decidido que los jóvenes, piedrosos, utilicen el cobre. Pero bueno, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues decidí esconderlo en una jardinera de un eje vial. ¿Qué? Lo acosté. ¿Tú estás hablando en serio? ¿En Eugenia? Ajá. En Eugenia entre Pitágoras y Anaxá. Ajá. No. Entonces lo acosté. Acá arriba. Sí, aquí, aquí, aquí. Lo acosté. ¿Sigue ahí? No, ya no. A ver, sigue contando. Entonces lo dejé y dije, pues bueno, Hegel, vámonos, vámonos rápido porque... O sea, llegaste hasta allá cargando ese mueble. Sí, recordé que tenemos un diablito. Ajá. Entonces regresé corriendo a mi hogar y dejé a Hegel ya, ya había llegado Bianca, por cierto, y agarré el diablito. Entonces ya bajé corriendo para tomar el metro, pero no lo permitieron porque no permiten justamente diablos en el metro. Para que no sepa quién es un diablo, si alguien nos escucha fuera de México, es una especie de carrito que tiene dos llantas que es para cargar objetos voluminosos. Claro. Entonces acabé tomando el camión y ya me dejó ahí donde había dejado el mueble y yo venía nervioso, ¿no? Con nerviosismo, esperando que no se hayan robado mi librero. Ajá. Y dicho, Hegel, no pasó nada. Estaba ahí, a salvo. Durante hora y media estuvo solo. Bajo el sol. Bajo el... No, ya está ayer de noche. Preguntándose por ti. ¿Te imaginas la vida interior de ese mueble? Sí, me han abandonado. Me han abandonado. ¿Qué es esto? Tantos años guardando conocimientos. Hasta hace unas horas tenía una casa, tenía un techo, tenía una madre, tenía un hermano. Y ahora, tantos años de labor, tanto amor que conservé, que protegí, que entregué siempre que me lo pidieron. Y ahora, en una jardinera. Junto a un árbol, pero fue a sus orígenes. ¿Te imaginas que aparte recordar a tremendas escenas de matanza, masacre, aserradero? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Pepito! Yo no sé por qué me imagino que Pepito es su hermano pequeño. Sí, sí, sí. Que acabó siendo una credenza. Que se volvió un taburete. ¿A dónde irán las credenzas? Después de tantos años. Entonces... Esa es la pregunta del día de hoy. ¿A dónde irán las credenzas? Lo monté. Para esto eran como las 7 de la noche. Lo monté. Y dicho hecho, que inicia la aventura. Entonces recorrí esos 10 kilómetros. No. Desde ahí hasta... A ver. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. De esa jardinera y de esa... Ay, ¿cómo se llama? De ese... Esa calle. Esa calle. ¿Pero cómo se llama esta jardinera que está en medio de la calle? No, esa no. Lo dejé justo en el eje vial. Puta madre. ¿Ya sabes dónde? Sí, ya sé dónde. De hecho, hay unos... El cuartel general de un partido de derechos. Ajá, sí. Está pegado. Sí, 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 claro. Sí. De ahí... Hasta... Caminaste hasta tu residencia con un carrito, con un diablito, arrastrando un librero. Así es, Benjamín. Wow. Llegué a las 9 y media de la noche en punto, de hecho. Hice dos horas y cuartos, dos horas y media. Oye, ¿y qué ibas pensando? Que no me aplastaron un coche porque iba en el carril de baja. Me fui toda avenida universidad. Y... Y... Espera, pero... ¿Qué? Pero algo más. Tuviste que ver reflexionado. Son dos horas de camino. Bueno, me paré de pronto a beber un refresco. Se me está yendo... De la emoción se me está yendo el aire. Estás pensando en Pepito, el taburetillo. Sí, entonces... Pepito, taburetillo. Entonces, sí, o sea, me tenía que bajar a la banqueta porque hay... Ajá. Hay... De la banqueta porque hay banquetas que son demasiado angostas y las mismas plantas te impiden el paso. Ajá. Entonces, pues sí, el problema era los coches que venían porque venían en sentido contrario. Ajá. Entonces, procurando mi seguridad y también la de Pepito, taburetillo. Pepito, taburetillo. Oye, ¿y qué pasó llegando a casa? Pues, mi Bianca me apoyó en la subida. Ajá. Y después de una media hora, pues, subirlo. Ya. Los gatos montaron en el librero. Lo hicieron suyo. Pero fui presto a adecuarlo para su uso original. O sea, colocar libros. Ok. Y todo se ha resuelto convenientemente. Y estás tranquilo. Estoy muy cansado, Benjamín. Sumado a esto... Todo esto después de dos semanas de intensísimas reflexiones. De hablar de nazis. Y de hablar de nazis. Sí. ¿Cómo estás durmiendo, amigo? ¿Estás tomando suficiente agua? Sí, tomo mucha agua. Ah, bueno. Muchos líquidos. Agua. ¿Estoy hablando de agua? Sí, agua. Sí, hidrógeno, oxígeno, sí. Agua. Bien, relativamente bien. Pero sí, ya... Tanto hablar de esto, de este tema, se vuelve un poco monótono y bastante cansado, ¿no? Porque, en fin de cuentas, repito, con variaciones el mismo discurso. Aunque siempre hay algo nuevo que se va diriendo día con día. ¿Cuál es ese discurso? Pues, obviamente, lo que mencionamos justamente hace dos semanas, ¿no? Que la guerra no comenzó ahorita, que tiene ocho años, que hay población muriendo desde hace ocho años en Donetsk y Lugansk, que tiene intereses muy oscuros, que las agresiones económicas ya estaban listas por parte de Washington, que entramparon a Moscú, etcétera, 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 ¿no? Y justo, yo no quería hablar de... Creo que es importante terminar, o por lo menos continuar con el tema del que comenzamos a hablar hace un mes ya. Me refiero concretamente a lo ocurrido en nuestras calles, hablando de hace un siglo, Benjamín, poco más de un siglo. Y esa es una excelente introducción para, primero que nada, avisarles que, dos cosas. La guerra no se ve a ningún lado. No. Y esto va pa' largo. Uno de... Este primer, o más bien esta serie de cañonazos, van pa' largo. Sí. Parecía en un principio que, de una u otra manera, la cosa se iba a resolver pronta y raudamente, vía poderíos y absolutas... Digo, también ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, Rusia ya aseguró, pues prácticamente el ejército de Ucrania no existe. Por eso sale Zelensky, que sí puede orquestar una legión extranjera. Ajá. Que ya desde hace ocho años lo hace, no por nada iban nazis a entrenarse, iban suecos. Otro día estaba leyendo reportajes de grupos de neonazis ingleses que, de hecho, estaban más preocupados en Inglaterra a su regreso. Ya venían con toda la experiencia en la guerra en Donetsk y Lugansk. Y ahorita están solicitando que vayan mercenarios. Y de hecho ya llegaron. Se calcula que ya llegaron unos 15 mil mercenarios desde yihadistas hasta paramilitares sudamericanos. Entonces, hasta mexicanos creo que ya hay, ¿no? Digo, ¿por qué la mencionamos? Porque seguramente en 15 días sí podemos hacer una segunda parte de en dónde estamos, ¿no? Después de un mes de eventos, después de un mes de reflexiones, después de un mes de sanciones, después de un mes de bombazos y movimientos, después de un mes de alineaciones y disonancias internacionales, creo que podría ser propicio, incluso, que armáramos una sesión de preguntas y respuestas, etc. Pero, ahorita, ¿qué más podríamos decir que no se haya dicho ya muchísimo por aquí y por allá o que no hayan seguido ustedes en las redes del gran maestro Cristian Nader? Entonces, por lo mismo, hoy tenemos la segunda parte de nuestro ya celebradísimo, afamado, premiadísimo especial de noticias locas de esos locos años ochentas, noventas y ceros del siglo XIX y XX, mexicano. Prepárense para una tremenda aventura entre pantaloncillos largos, pantaloncillos cortos. Entonces, estoy buscando esta palabra. ¿Cuál es esa palabra, Nader? Híjole, Benjamín. ¿La palabra? ¿Una palabra? Sí. Porfiriato. Ahí está. Porfiriatos, porfirismos... Creo que está por ahí, Porfirio Díaz. ¿Lo ves? Diremos que sí. Porfirio, venga. ¿Tiene algo que decir, don Porfirio? Yo puedo imitar la voz de Porfirio Díaz. Eso es lo que quería, pero quería dar un poco de istrionismo. No, no es que esté el fantasma de Porfirio. Hola, querido Christian Nader. Aún recuerdo... Esas sesiones de espiritismo en las que usted, inteligente investigador... Prozapio. Que avergüenza las preclaras frentes de clásicos y posclásicos. Usted, Nader, me arrebola siempre que me invoca. Sacado de las grabaciones de Tomás Alva Edison, por cierto. Que si lo puedan checar ustedes, háganlo. Adelante, es muy divertido. Señor Porfirio Díaz, grabado vía aparatejos de Tomás Alva Edison. Y, bueno... Estoy escribiendo un artículo de eso, ¿sabías? Ah, sí. Además de todo lo que... Como no tengo que hacer cosas, estoy escribiendo un pequeño artículo sobre la historia del cine en la Ciudad de México. Ah, no mames, qué bonito. ¿Y cómo va? Pues ya lo entregué. ¿Dónde lo vas a publicar? En la revista Kilómetro Cero. En el Kilómetro Cero. Ah, pues luego avísanos para hacernos. De Ulf, ejemplar. Pero estaba buscando... Ay, Dios. ¿Cómo se...? ¿Ya te aburrió el programa? No, estoy bien. Estoy cansado, estoy cansado. O sea, no crean que... O sea, no hemos ni empezado. No, pero ahorita empezaremos. O sea, estuviste a un paso de quedarte dormido. Estuviste a un paso de quedarte dormido. No, mi venja. No, mi venja. Espérate, no te pongas así. Es que me sentí como... Como, no sé, como si nuestro extraño matrimonio empezara a enfriarse. Me sentí en la canción de José José inmediatamente. No, Benjamín. Porque lo que fueron cintas blancas. No te creas, Benjamín. Todo va chido. Todo va chido. Todo va chido, Benjamín. Ok, perfecto. Bueno, dado que todo va chido, les comentamos. El día de hoy tenemos tercera parte de... Digo, tercera. Segunda parte de esos años locos, ochentas, noventas, ceros y dieces del siglo. Diecinueve y veinte mexicano. Fake news a su máxima expresión. Jocosidades, clasistas, racistas y fandungueras. No se vaya a ningún lado. Regresamos. Esto es No FM. Todo menos miedo. ¿Va bachas? ¿Va bachas? ¿Listo? Sí. Listo, señores, señores. Estamos de vuelta. Querido amigo, ¿qué periódicos vamos a consultar para demostrarnos una vez más que eso de la fake news es noticia del pasado, así como el beso en la boca? Hoy consultaremos diarios como la patria, el mundo, el país y el universo. ¡Babuchas! El universo. ¡Babuchas! ¡Babuchas! Era la palabra, Nader, no porfiriato. ¡Babuchas! ¡Babuchas! Me acabo de acordar. Bueno, en fin, perdóname. No te preocupes, Benjamín. Y comenzaremos justamente en el siglo... Es que se escucha extraño, porque aunque muchos no lo crean, mucha de esta audiencia es joven, todavía está en la flor de la vida. Ah, por cierto, saludamos a todos nuestros imbéciles alienados que anunciamos hace 15 días que justamente a partir de este momento se les iba a reconocer y conceder este título honorabilísimo que el señor Cristian Ader nos ofrece a todos sus escuchas. Entonces, saludos a ustedes, amables hermanos imbéciles alienados. Levante la mano quien en estos momentos esté escuchando, levante la mano y diga, sí, yo soy un imbécil alienado y a mucha honra. Listo. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos al sur de nuestro Valle de México. Ah, no, pero ibas a hacer un pequeño anuncio para los imbéciles alienados. Ah, comenzamos en el siglo XX, la transmisión anterior. No, comenzamos en el siglo XIX, terminamos. Terminamos el siglo XIX, ahora comenzamos el siglo XX. Y mi objetivo es llegar hasta la época inmediata a, digamos, la primera Pax después de la Revolución. Estamos en 1917, vamos a apostarle, ¿ok? Ok, tratemos. Bueno, vamos a leer un diario del 17 de enero de 1901, Benjamín. Nos encontramos en Tlalpan. Ok. O, como le ponen aquí, y Benjamín lo puede ver, Tlalpan con M. Tlalpan. Todavía no se afianzaba la N en Tlalpan. Al igual que, por ejemplo, Narvarte era Nalvarte con L todavía. Y bueno, los perros rabiosos de Tlalpan. Muerte de una dama. Oye, todavía, ¿eh? ¿No te acuerdas hace que había noticias de ataques de perros rabiosos en el bosque de Tlalpan? Ah, es cierto. Hace como una década, más o menos. Sí, claro. Sí, de un bebé, lamentablemente, ¿no? Es lamentable, pero bueno. Detengo en mi bebé. Hablando de... Ya por acá están diciendo hashtag team imbéciles alienados. Así es, amigos. Levanten horondamente esa insignia. Team imbéciles alienados. Los estamos leyendo en arroba nofm-radio y whatsapp. Si quieren comunicarse vía whatsapp 55 32 07 31 18. Y también estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde facebook live por nofm-radio.com diagonal todo menos miedo. No sé qué dije. Facebook.com diagonal todo menos miedo. Eso es lo que dije. No, eso no fue lo que dije, pero eso es lo que digo ahora. No entiendo nada. Listo. Perros rabiosos en Tlalpan. Los perros rabiosos en Tlalpan. Muerte de una dama. Acaba de morir en el distrito de Tlalpan la madre del señor Leopoldo Hurtado y Espinosa. Dueño de un establecimiento comercial. No hace muchos días, la señora de Hurtado iba con su nietecito por una de las calles céntricas de aquella población. ¿Su nietecito? Sí. Así tal cual dice. No, no. Yo no le agrego ni le quito a esto, ¿eh? Un nietecito por una de las calles céntricas de aquella población. Cuando fueron atacados repentinamente por un perro rabioso que les causó varias lesiones. No, ¿te imaginas? Mira, abuela. Un perrito. No, mijo. No, mijito. Cuidado. Cuidado. Atrás. Atrás. Atrás, bestia. Atrás, bestia. ¡Ah! ¡Ah! Inmediatamente fueron traídos a esta capital para que le aplicasen las inyecciones antirrábicas. Pero según nuestros informes, debido a que la avanzada edad de la señora, aquellas no produjeron resultado. Habiéndose salvado el niño solamente, pues antier en la mañana murió la dama a consecuencia de las mordeduras. La persona que nos proporcionó esto... Nos dice con mucha frecuencia que se dan casos semejantes en Tlalpan. No obstante que el ayuntamiento de la población paga cierta cantidad mensualmente. Recuerden que en ese momento Tlalpan está alejadísimo. Claro, es un pueblo. Es un pueblo. La mejor manera de llegar era a través de un tranvía que se iba por la vieja... Lo que hoy es calzada de Tlalpan. Ya en 1900 y piquillo. En ese momento era tranvía de mulas. Ah, tranvía de mulas. Y está en vías de electrificación. No obstante que el ayuntamiento de la población paga cierta cantidad mensualmente porque los canes sean envenenados. ¿Qué? Así, tal cual. Pero la persona encargada de sacrificarlos probablemente no hace caso de los innumerables perros que pululan por la población y que son una amenaza constante para los vecinos. No. Un terrible caso, Benjamín. Oye. Dime. ¿Qué preferirías? ¿Morir atacado por perros? Ajá. O morir atacado por changos. Changos violadores. No sé por qué. Tal vez sería para... No, los changos te van a matar rápida y certeramente. Sí. Pero violarán tu cráneo. Pero bueno, mi cráneo... O la cuenca de tus ojos. Y acá ya estaré muerto. Estarás a unos segundos... Ah. Todavía verás... Unos milisegundos. ¿Qué tipo de chango? Sobre todo, ¿qué tipo de genital? Ha de violar... Ha de violar tu cráneo. O ser molido a dentelladas de perro rabioso. Creo que, digamos, si me logro salvar del perro rabioso, tengo la posibilidad de que me apliquen la antirrábica y salvarme. No así por los ataques de esta horda de changos violadores. Sí. Sí. Creo que prefiero los perros. Ok, va. Pasemos a la siguiente nota, también lamentable, por cierto. Un jacalón reducido a cenizas. Jacalón. Anoche, a las nueve y media, se tuvo conocimiento en la sexta comisaría de que un jacal situado en el llano de la exgarita de Belén estaba ardiendo. Para que se den una idea, la exgarita de Belén estaba ardiendo en el cruce de avenida Bucarelli y avenida Chapultepec. Allí había un jacalón que no es más. Que no es más. Que no es más. En el acto, salió la imaginaria... O sea, no. La imaginaria. Salió la imaginaria de comisaría y se dio aviso al cuartel central de bomberos. Con razón se quemó. Los bomberos eran imaginarios. ¡Llamen a los bomberos! A los bomberos imaginarios. ¡Ha llegado! Señor oficial, ayúdenos por favor. No miento. En el acto salió la imaginaria de comisaría y se dio aviso al cuartel central de bomberos. Ordenando el segundo comandante, el señor Branquel, se pegaran los animales a los carros y al escape partieron a la mayor brevedad posible, al lugar del siniestro. Como el jacal era de madera, el fuego en un momento invadió los cuatro lados de la casita. Lo que redujo a cenizas en pocos momentos. Cuando llegaron los bomberos, todo había terminado. Ahí está. La historia de un jacal, Benjamín. La historia de un jacalón, primero que nada. Y posteriormente, el ejercicio siempre noble de las fuerzas del orden imaginaria. Así es. Peligro para las alumnas. ¿Peligro para las alumnas? Para las alumnas, Benjamín. Tenemos noticias de que el local de la escuela primaria, situado en la primera calle de la amargura, está en ruina y se teme que de un momento a otro ocurra una catástrofe. Ojalá que el señor Ruiz, a la mayor brevedad posible, ordene que cuanto antes se hagan las reparaciones necesarias. Pues repetimos que la finca está cayéndose. Estamos hablando de niños, de señoritas, Benjamín. No, estamos hablando del futuro de ese país llamado México. Que ya no es más. ¿Por qué? Porque esas señoritas ya están muertas. Ah, bueno. Bueno, no. Si es 1900... ¿Tú crees que por ahí todavía... ¿122 años? Todavía hay una señorita que se libró de la caída del local de... ¿Cómo se llamaba? No, de una escuela. Sí, pero el local que se estaba cayendo era de quién? Que tenía que hacer las reparaciones adecuadas. A ver, permíteme un momentito, Benjamín. El señor Ruiz. El señor Ruiz. Ese irresponsable. No, es que la vida de la... ¿Sabes a qué me suena esa noticia? ¿A qué? A chisme. A mí me suena que realmente no había muchas noticias en la caída. También. Porque digo... Me suena que había un pequeño buzoncillo. Sí. Y que llegaban señoras y señores así como medio encorvados. Así como... Eh, sí. Bueno, odiamos al señor Ruiz. Y escribían así como... Mira, se está cayendo. Se está cayendo. Y aparte es judío. El señor Ruiz es judío. Es judío. 1901. 1901. Pero hay buenas noticias también. Bien, por supuesto. Menos mal. Inauguración de la luz eléctrica en Tlalpan y Miscuac. Es una gran noticia. Indescriptible entusiasmo. Cito. La era del progreso, porque atraviesa la república, se manifiesta por doquier. Por doquiera. No es sólo la capital la que emprende obras para la seguridad y comunidad de sus habitantes. Los distritos, debido a los esfuerzos de sus autoridades y ayuntamientos, siguen los pasos de la metrópoli. Recuerden, era ciudad de México, pero solamente lo que hoy es el centro histórico. Los demás eran distritos, parte del Valle de México. Eran ciudad de Tacubaya, Miscuac, San Ángel, Xochimilco, etc. Los distritos, debido a los esfuerzos de sus autoridades y ayuntamientos, siguen los pasos de la metrópoli y en relación, puede decirse, sin temor de equivocarse, que están a su altura. Si no es que se pasan, se pasan, Benjamín, de progreso. El mes de enero, el ayuntamiento de San Ángel anunciaba con satisfacción la implantación... Me encantaría que hubiera un ministerio del progreso, pero no en términos de que las cosas progresen, sino a ver si estamos progresando demasiado rápido. Sí, no, es que imagínate... No, 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 ¿qué es esto? ¿Por qué hay robots? ¿Por qué? Es 1901. No debería haber robots. No hay... Esto es una conversación de dentro de unos 50 años, mínimo. Este es el comisionado del progreso y está clausurado su negocio, lleno de progreso e inmoralidad. El mes de enero, el ayuntamiento de San Ángel anunciaba con satisfacción la implantación de una gran mejora. El vetusto alumbrado de nafta iba a ser sustituido por el eléctrico. Poco después, Coyoacán inauguraba la propia mejora con satisfacción de sus vecinos. El día primero del Actuán ardían por primera vez en Tlalpan los focos de luz eléctrica y el domingo 3, Miscuac, no queriendo quedarse atrás, imitaba a Tlalpan. Ay, me encanta ese estilo de periodismo, que todo suena a carrera de caballos. Bien visto, tales mejoras pueden enorgullecer al ayuntamiento de las poblaciones citadas, pues demuestran que sus trabajos en pro de los habitantes son continuos. Por cuya razón, el pueblo agradecido hace públicas demostraciones de satisfacción y entusiasmo. Cumpliendo con nuestra tarea de informantes, vamos a dar cuenta de estas brillantes fiestas de progreso. Ahí está. ¿Qué te parece, Benjamín? La luz llegó a... 1901, periódico, ¿cuál? Es La Patria. La Patria. Estamos investigando y estamos perdiéndonos por la tinta de La Patria. Veamos, hay una queja también de Miscuac, Benjamín. Estamos en 1901, en mayo, el 5 de mayo, por cierto. Que se paren, dicen. Que se paren. Que se paren. Ojalá esa fuera esa... No. Los vecinos del pueblo de Tacubaya demandan que se paren. ¿Quién, señora? Preguntó un incauto transeúnte. La señora simplemente dijo, ellos, que se paren ellos. Un apreciable suscriptor nos dice que los conductores de los trenes eléctricos de la línea de San Ángel se niegan a detenerse en los lugares de parada. No obstante, haber pasajeros que los esperan y que con la señal para que se detengan, aun cuando dichos trenes vayan medio desocupados. Dice que el jueves en la tarde, varias señoritas que esperaban trenes en la parada de Reforma 17 Sur, en la calzada de Chapultepec, con el fin de ir a Miscuac, desistieron de su propósito, pues no lograron que se parara ningún tren, regresando a la capital. Con esto, es perjuicio del público, y aun de la misma empresa. Creemos que el mal que denunciamos se corregirá. Ahí está. Así es, así es, Benjamín. Pues que se paren. Me parece una... un llamado de atención adecuadísimo. Seguimos en Miscuac, por cierto. Ahí está. Saludos, por cierto, a todos los imbéciles alienados que se están conectando, que están saludando, que están levantando la mano, que están llenos de honor, anunciando su llegada, diciendo, ¡Acá! ¡Acá estamos, los imbéciles alienados! Saludos a ustedes. Si viven en Miscuac, por cierto, estamos a punto de también soltar noticias para usted, para todo aquel imbécil alienado vecino de Miscuac. Bueno, si están en La Castañeda, tal vez sí auténticamente sean imbéciles alienados. Porque incluso había en La Castañeda un pabellón de imbéciles. Así se llamaba. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, sí. La Kermés en Miscuac. Estamos en mayo de 1901. La Kermés en Miscuac. Al florido mes de mayo, tocó presenciar la simpática Kermés organizada por el ayuntamiento de Miscuac para dedicar sus productos a mejoras materiales de la población, celebrada con más entusiasmo y la más delicada hermosura el domingo pasado. No fueron los ambientes cálidos de este mes ni los anuncios no realizados de inoportuna lluvia suficientes para detener en sus nidos a las parvadas de palomas humanas. ¿Qué? Sí. A las parvadas de palomas humanas que desde las primeras horas comenzaron a llenar de belleza el Jardín Jauregui, donde se celebró la animada fiesta. El Jardín Jauregui todavía existe. En el siglo XXI había palomas humanas. Así es, exacto. Era una mutación aberrante del porfiriato. De hecho, por eso pierde la justa revolucionaria porfirio Dios. ¡Ámelo a mis palomas humanas! Llegó Madero. Señor general, espere. Las palomas humanas han demostrado ser completamente inoperantes en la batalla. ¡He dicho que suelten a mis palomas humanas! Ahí concurrieron ya a atender los caprichosos puestos, ya a consumir las variadas mercancías, las más hermosas damas y señoritas de Miscoac, San Ángel, Tacubaya y México. El movimiento fue grande y esplendente, y la vista se extasiaba al contemplar tantas bellezas aprisionadas suavemente en ligeros vestidos de gazas de variados colores. Aquí hay fotos y todo. Mira, mira qué belleza. ¡Hay fotos! Mira. Aquí está la iglesia. ¿Y dónde están las palomas humanas? Eh... Yo podría asegurarte que ahí... Están volando, Benjamín. ¡Ah, bueno! Están volando. Una foto, una foto con las palomas humanas. Volaron las palomas humanas. De bellos colores, confeccionadas con ese donaire especial de la mexicana que se ve más interesante y más hermosa, mientras más esquiva los pesados adornos de las grandes toalets. Ahí está. Sí, blancas azucenas, erguidas gardenias, tiernos y matizados claveles y delicadas violetas salían de los tiestos de la exposición floral, blancas, erguidas, tiernas, delicadas y de matiz celestial cruzaban las abrumadoras callecitas las gentiles compradoras que, sin cesar como para entablar entorno de colores y de belleza, se acercaban a las graciosas vendedoras. O sea, fue hermoso el kermés de Miscuac, pero no hay más. En cito del artículo es la descripción de los vestidos de las damas. Es muy hermoso que una nota con ese tipo de oropel léxico esté dedicado a un domingo de mercado. Pero pasamos justamente de un hecho, digamos, primaveral, divertido, a un hecho funesto, a un hecho muy triste, del que por cierto fue víctima una dama, joven a punto de ser violada por un cochero. Lázaro, estamos en 1901 también. ¿A punto de ser violada por un cochero? Por un cochero. En el marco del 8M. Ah, justo, es mañana. Es mañana, en unos minutos. Bueno, esto fue hace 121 años. Joven a punto de ser violada por un cochero. Lázaro Enríquez, en estado de ebriedad y conduciendo el coche de sitio número 154, hizo con engaños que la joven Agustina Vedrano, de 11 años de edad, ¡Ay, no! Así es. Ocupara en el Zócalo su vehículo en el carril... Hay un error de impresión. Recuerden que son capturas de... Ah, ya. En el cual la condujo a un llano de San Antonio Abad. Sí. San Antonio Abad, digamos, donde empieza Calzá de Tlalpan. Es la zona de San Antonio Abad. Al sureste del centro histórico. Donde intentó violarla. La joven logró escapar de los brazos de la úriga... De la úriga sátiro, que aunque pretendió alcanzarla, no lo logró por el estado en que se hallaba. O sea, ebrio. A los gritos de la joven, acudió la policía que aprendió Enríquez, siendo consignado. ¡Qué barbaridad, Benjamín! 11 años. 11 años. Ay, qué espantoso. O sea, además de... Además de violador, pederasta, Benjamín. Uf, qué pesadilla. Pero tenemos más notas escandalosas. Hablando de elegantes escandalosos. En una cantina de la calle de San Francisco, o sea, actual Madero, se encontraba un grupo de elegantes, así tal cual de elegantes, discutiendo el calor de buenas cantidades de alcohol que habían apurado. Repentinamente, por una impertinencia por nada, por lo que resulta en las cuestiones de cantina, dos de los gomosos, gomosos, se disgustaron e iban a llegar a las manos, pero el cantinero los obligó a salir a la calle. Se dirigieron al callejón de Santa Clara y emprendieron descomunal combate a pedradas. A pedradas. Uno de ellos, con ese género de proyectiles, le abrió la cabeza a su contrario. Bueno, para quien en estos momentos esté diciendo qué tantas piedras podrían haber estado a la mano en las calles del centro en esos momentos, podemos decir que... Un montón de piedras. Porque justamente lo que hacía la gente en los momentos de reyertas era justamente... Arrancarlos. Arrancarlos a doquí. En las calles que no estaban pavimentados tal cual, sino empedrados, y de esa manera se armaban casi al instante. Hay una historia familiar por ahí en la casa de mi madre, en donde justamente un tío mío fue reventado de esa manera en las calles de Tacuaya. ¿En Tacuaya? ¿Falleció o sobrevivió? No, sobrevivió, pero se volvió loco. Pero no diagnosticado, sino solo mal. Sí, sí, sí. Malvado y oscuro. Entonces, atentos con sus piedras. Pero el cantinero los obligó a salir a la calle. Se dirigieron al callejón de Santa Clara y emprendieron descomunal combate a pedradas. Uno de ellos, con ese género de proyectiles, le abrió la cabeza a su contrario, con lo que terminó la pelea. ¿Qué tenemos que hacer? Dime. Te voy a acomodar mejor tu micro, porque ya vi que tu miopía es pesada. Entonces, a ver ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, muchísimo mejor, claro. Ok. Al imbécil alienado de Julio César, que nos escribe que tiene problemas con su reproducción. Le recomendamos darle refresh a su reproductor. Hoy tuvimos muchos problemas con la transmisión. Estaremos hablando de eso mañana, seguramente en el programa de la mañana. Y les agradecemos más bien a toda la gente que estuvo al pendiente de esta transmisión. Parecía que no se iba a lograr, pero se logró. Le mandamos un saludo al imbécil alienado de Giru, a Miranda imbécil alienada, a María Algarabia imbécil alienada, a Nker imbécil alienado, a América imbécil alienada, y a Néstor imbécil alienado. También a Betabel Pedro, que dice orgullosamente integrante del team de imbéciles alienados. También a Alfredo González, un dignísimo imbécil alienado. A María Algarabia, una dignísima imbécil alienada. Y también por acá a René García, le mandamos un saludo muy grande a ese tremendo imbécil alienado. También por acá le mandamos un saludo a Jepzo Arriba, imbécil alienada. Y también a Javier Trifuerza, que dice saludos amigos elegantes, saludos querido imbécil alienado. Y le mandamos un saludo a la gente que está en nuestra transmisión de Facebook Live. A el queridísimo Martín Chababelmón, dignísimo imbécil alienado. A René García Moreno, imbécil alienado. A Gema, Irena, imbécil alienada. Y a Martín Chababelmón también. Gema, Irena, que dice son lo máximo, me hacen la noche, háganlo cada semana, al menos. también dice Marta Miranda por acá. Buenas noches, me encantan invasiones, porque aparte de que aprendemos, Benjamín saca la parte divertida del maestro Exo Sapiens. Hasta ahorita el programa es un respiro a tantas noticias tan nefastas. Ah, qué bueno que les estamos dando esta oportunidad. Noticias nefastas de hace un siglo. Sí. Que no tienen consecuencias ahí. Exactamente. Y le mandamos un saludo a la queridísima Leia Pop, tremenda imbécil alienada, que dice, ay, soy muy fan. Nosotros somos muy fans de ti, queridísima imbécil alienada. Y listo. ¿Qué más tenemos por ahí, querido Carmen? Bueno, otra nota nefasta, Benjamín. ¿Otra nota nefasta? Niño, estamos en, seguimos en 1901, niños que intentan violar a una niña. ¿Qué? Tal cual, Benjamín. Eso es, ok, ok. A la cárcel general, fueron consignados, Luis Villar, de 9 años, y J. Encarnación Vadillo, de 12 años, acusados por el señor Carlos Betancourt, que vive en el número 1 de la calle de la quemada, de haber pretendido violar a su hija, Elena Betancourt, que cuenta tan solo con 5 años de edad, Benjamín. No. Sí, Benjamín. Pues, es perposo. Pues sí, pero bueno, se tienen que decir estos hechos, no se pueden ocultar en, justamente, dentro, dentro de, de las calles, tienen que salir para justamente corregirlos, ¿no? Robo audaz. Robo audaz. Seguimos con la nota roja del porfiriato. Ajá. A una carnicería situada en el rumbo del salto del agua, penetró antier a un individuo a la hora en que los dependientes del establecimiento contaban el producto de la venta del día. Y a la vista de los mismos dependientes, asombrados por tanta audacia, arrebató un rollo de billetes que resultó contener 15 pesos. Tan violento fue el hecho que cuando los robados quisieron seguir al ladrón les fue imposible dar alcance. 15 pesos en salto del agua. Atentos en esa zona, atentos en esa zona, en el barrio de San Juan, porque los robos andan a la orden del día. Ahí está. Otro siniestro, Benjamín. 15 pesos. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Que en esa época eran, yo creo que eran más de 100 pesos, más o menos 15 pesos. Ahí está. Pero arriesgar tu libertad, incluso la vida, por 15 pesos. Sí. Lamentable. Regresemos al surponiente del Valle de México. El incendio en Miscuac. En nuestro... Acá nuestra queridísima María Galavilla se comunica y dice, ah no, me niego que me digas imbécil alienada, arroba tu ministro. Perdón, pero así le decimos a todo el mundo, Nader se reconoce como imbécil alienada, Yo soy el rey de los imbéciles alienados. Ahí está. Yo me reconozco como un dignísimo imbécil alienado. María Galavilla, no te quise ofender bajo ninguna circunstancia. Es una marca de casa, es una insignia de camaradas. Pero si no te gusta, no te lo vuelvo a decir. No te preocupes. El incendio en Miscuac. En nuestro número anterior dimos cuenta de que en Miscuac se había incendiado una tienda de las más importantes del lugar y que es propiedad del señor Ignacio Banderas. Las pérdidas ascienden a 8 mil pesos Pues solo de manteca había una de las bodegas incendiarias de más de 4.000 kilos. El señor Banderas, sí Banderas tal cual, se encontraba en la noche en el incendio sobre una pared donde se cayó habiéndose lastimado una pierna. ¿Estaba colgado en una pared? Se encontraba recargado en una pared o algo así. ¿Y se le vino encima la pared? Al parecer sí, Benjamín. Se vino encima la pared. Uy, ¿sabes lo peligroso que es estar en un incendio en donde se están quemando cuántos kilos de manteca? 4.000 kilos de manteca. ¿4.000 kilos de manteca? Sí, es una bomba. Es cebo, es terrible. Sí, es napalm. Bueno, para quien no lo sepa, antes en la guerra arrojaban manteca de cerdo para que la... No, esto es falso, pero es divertido imaginarlo. No, es verdad. Es verdad, yo no lo sabía. Es cebo, aceite hirviendo, claro. Ah, bueno, sí, el fuego griego. El llamado fuego griego, Benjamín. Es cierto. Vamos a... Seguimos en 1901. Déjenme... Aquí está. Vámonos más al sur todavía de nuestro hermoso Valle de México. Las autoridades de Coyoacán... Bueno, sangrienta riña en unas canteras. En unas canteras en Coyoacán. Un hombre agonizante. Las autoridades de Coyoacán tuvieron conocimiento de que en las canteras de Copilco, pertenecientes a San Ángel, había tenido verificativo una sangrienta riña en la que un hombre resultó gravemente herido. En efecto, Julián González y Antonio Nájera se encontraban en las citadas canteras. Y como anteriormente habían tenido varios disgustos, resolvieron dirimir la cuestión por medio de las armas. Y sacando sus cuchillos, se abalanzaron el uno sobre el otro, tirándose en dos golpes, hasta que uno de ellos quedó fuera de combate. Nájera, quien recibió una puñalada en un costado que le hizo caer agonizante. Los dos quedaron detenidos en San Ángel, pero el autor del delito será enviado a Coyoacán para consignarlo a la autoridad competente. ¿Qué te parece, Julián González? ¿Cuál sería el tipo de reyerta en la que estuvieras involucrado, en donde te hubieras obligado a sacar ese cuchillo que acompaña por toda la ciudad? Pues tal vez en esas canteras encontraron objetos perdidos bajo la lava del Chitle. ¿Tú crees que fue por un tesoro? Imagínate que encontraron un tesoro. De hecho, esto no es mentira. Se cuenta que en la zona de los Pedregales, a finales del siglo XIX, corría la leyenda de que Cuauhtémoc, en el siglo XVI, ahí escondieron el tesoro de Tenochtitlán. El famoso... En una cueva en los Pedregales. Entonces, durante 400 años, tanto en el periodo no huispano como en el periodo independiente, iban a expediciones a buscar en los Pedregales a ver si encontraban el tesoro de Tenochtitlán. ¿En serio? Sí, oro mexica. Ah, tal vez está embrujado y por eso estos dos individuos perdieron la razón. Pero digamos, si hoy en día tú te metes a los Pedregales en la noche, ¿qué te vas a encontrar? Ahí con Don Salud. Don Salud, vengo a buscar el tesoro de Cuauhtémoc. Sí, pájale, petejo. Pues hablando trogloditas, hoy conocidos como piedrosos. Hemos sido y venido alrededor de la posibilidad de que el piedroso tenga mucho que darle a la cultura y a la civilización. Pero es hora también de nuestros patrocinadores que amablemente nos brindan este espacio, Benjamín. Ahí está. Tifo, sífilis, piel nerviosa. Señor Porfirio Parra, calle de Cocheras número 1, consulta de 8 a 10, de 3 a 5 pm. Si usted tiene tifo, sífilis, visita al señor Porfirio Parra, que no es doctor, pero te atiende. Tiene, híjole, híjole, no sé, si vas a atender, no sé, cuiden, cuiden su sífilis, no se atiendan con cualquier don. Crema rosada Adelina Pati, compuesta de sustancias tónicas y saludables. Evita las arrugas, refresca el cutis y conserva la hermosura de la cara hasta la vejez. Comunica un perfume delicioso y con su uso diario, las señoras tienen la seguridad de conservar siempre los encantos de la belleza y la frescura de la juventud. Tanto en Europa como en América, la usan las damas aristocráticas. De venta en droguerías y perfumerías. Ahí está. ¿Cómo se llama la fumada? Crema rosada Adelina Pati. Crema rosada Adelina Pati. Así es, Benjamín. Gracias a crema rosada Adelina Pati y a don Gregorio, curador de la sífilis, por mantener viva esta transmisión. El pectoral de cereza del doctor Egger. Ah, doctor, amo, amo tu pectoral de cereza. Pectoral de cereza. El pectoral de cereza del doctor Egger. Póngase en guardia contra imitaciones baratas. El nombre de Egger's Cherry Pectoral figura en la envoltura y está vaciado en el cristal de cada frasco. Toses, gripa y mal de garganta. Alivia la tos más aflictiva. Palía la inflamación de la membrana. Así tal cual dice, de la membrana. De la membrana. Desprende la flema y produce un sueño reparador. Para la cura del garrotillo, tos, tos, ferina y todas las afecciones pulmonares a que son propensos los jóvenes. No hay otro remedio más eficaz que el pectoral de cereza del doctor Egger. ¡Qué hermoso! ¿Cómo será el pe... cómo será? O sea, sí... Yo creo que he visto pectorales de cereza, pero no sé si estoy... si he visto el pectoral de cereza del doctor Ayer. No, es que... Digo, en ese momento recuerda que se aproximaba la gripe española, Benjamín. Todas las enfermedades... Estamos a un paso, ¿eh? Las enfermedades respiratorias. Pero veamos, veamos más. Vamos a 1902. Un gran año. Vaya año. Vamos a... También al cercano pueblo de Miscuac. ¿Por qué no? Noticias de Miscuac. Fuente destruida. Ya se destruye la fuente que adornaba el jardín sin flores, entre paréntesis, de la plaza Jauregui. En su lugar se... ¿Por qué... ¿Por qué tendrían que señalarla así, tan... tan sin reparos, tan sin elegancia? Es lamentable, Benjamín. ¿No te daría muchísima pena que... Ser un jardín y que te anunciaran como un jardín sin flores? Sí, sin duda. Qué horrible, qué brillante. Es como un corredor sin piernas. Exactamente. Es como... Es como un cielo sin estrellas, sin nubes. Un jardín sin... Es como un corredor sin piernas. Creo que no puedo decir nada más interesante que eso. Fuente destruida. Bueno. En su lugar se construirá un gran kiosco para los conciertos que dan las... Los cuatro chiapanecos que tocan la marimba. Los escrúmbros que produjeron la fuente van a utilizarse para los cimientos del kiosco. Ahí está. Miscoac es un lugar... Es un lugar muy diverso. Pero también hay noticias afortunadas, también del sur de la ciudad. Los jardines de Actipan. Oye, por acá nos acaban de decir que la pomada Adelina Pati se sigue utilizando en Zacatecas. ¿Ahí no está prohibida todavía? No. Que dice tal cual. Ah, va, va. Disculpa, aceptada. Solo porque los patrocina la pomada Adelina Pati. La única pomada que todavía se usa en Zacatecas. ¡Wow! ¿Lo puedes creer? Vaya, igual se... O llamo a nuestros imbéciles alienados. Por cierto, muchísimas gracias a todos nuestros imbéciles alienados que están escribiendo. Desde mi imbécilidad alienada se les saluda y se les abraza y se les quiere mucho. Bueno, bueno, noticias digamos que no tienen tanto peso. Se va a realizar el tradicional venta de flores y frutas en el barrio de Actipan. Ahí está. Actualmente, de hecho... Lo anunciaban en el periódico. Lo anunciaban en el periódico. Actualmente está... Es una colonia Actipan del Valle que se encuentra, digamos, muy cerca de Félix Cuevas. Estamos en 1902, por cierto. Pero también vamos nuevamente a la zona de Copilco, Benjamín. A la zona de las canteras. Permítanme un momento. En donde la gente se acuchilla. ¿Dónde la gente? ¿Qué quiere decir Copilco? Donde la gente se acuchilla. Donde la gente se acuchilla. Espérenme, permítanme. Aquí está. Permítanme. Es que recuerden que estoy en una computadora que tiene 14 años de antigüedad. No puedo creer, sí. Me encanta ese pequeñísimo detalle. Espérenme, espérenme. No, y se traba muchísimo. A ver... La traes en estas ocasiones justamente para sentir que estás leyendo un periódico. Algo viejo. ¿Algo viejo? Algo antiguo. Ahí está. Espérenme, caray. Una disculpa, pero es que... Por ejemplo, notas como... No hay agua. Dice... No hay agua. Los vecinos del rumbo de Santo Domingo. No hay agua. Y un periodista esmeradísimo. Señor, señor, ¿qué está pasando aquí? No hay agua. Que no hay agua en los rumbos de Santa Catarina y Santo Domingo, Benjamín. O sea, que es terrible esto. La gente es ahora... ¿Santa Catarina? ¿En dónde? En el centro histórico. Ah, ya. Muy cerca del barrio de la Lagunilla. Espérenme, espérenme. Aquí está. Aquí está la nota en cuestión. Esto nos lleva un cable de última hora. Accidente en Coyoacán, Benjamín. Extra, extra. Extra, extra, toda pesta. ¿Eso de dónde es? No sé. ¿De los Simpsons? Sí. ¿Sonó a los Simpsons? Sí. A ver, permítame. Creo que sería... ¿Sabes qué sería recomendable? Usar un mouse. Aplastado por una cantera. No. Accidente en Coyoacán. No. Las autoridades de Coyoacán tuvieron conocimiento el lunes último de que había ocurrido un desplome en la cantera del rancho de Copilco, por lo que salieron al lugar del suceso inmediatamente. En efecto, el operario de dichas canteras, Crescencio Chávez, se encontraba minando el cimiento de un gran banco de piedra para preparar el desplome de éste. Pero, cuando ya estaba muy avanzada la operación, por culpa del cabo de la cuadrilla, Andrés Rosales, que no dio aviso oportuno de que él estaba minando también por otro lado, se desprendió una fracción de grandes dimensiones al mencionado banco de piedra, el cual fue a aplastar al operario Chávez la pierna izquierda desde la rodilla hasta el pie, convirtiéndolo tal cual lo dice, convirtiéndola en una masa informe, informe a tal cual informe. El herido fue trasladado al hospital Juárez y probablemente hoy se le será amputado el miembro lesionado. Wow, qué fuerte. Qué fuerte, déjame. Pero bueno, sigamos. Cubano que roba a una señora. La señora María Loreto Aragón se ha presentado ante la autoridad correspondiente quejándose de que un mesero cubano del restaurante La América le embriagó y la llevó después al hotel de la Gran Sociedad. Le robó 200 pesos que en billetes del banco llevaba en una pequeña cartera. Hasta ahora no se ha logrado la aprehensión del cubano, pero es muy posible que pronto caiga en el poder de la policía. La querella se consignó al turno. Terrible. O sea, digo, con este artículo no pretendemos, digamos, preconizar ni recurrir a la xenofobia ni nada de esto, ¿no? No. Recordemos que ese mundo ya no existe. Este mundo ya no existe. Recordemos que ese México ha desaparecido. Un México plagado de racismos y xenofobias, de clasismos y prejuicios. Eso ya no existe. Por suerte se queda en el pasado. Estamos simplemente haciendo un recorrido histórico por nuestra historia ya pasada, muy pasada y superada. Ahora, permítanme ahora. Recuerden, en este momento estamos en 1902. 1902. Sí. Ahora, permítanme. Aquí está. Noticias del Cabildo. Es importante la información que nos brinda el Cabildo de la Ciudad de México. Permítanme un momento. El Cabildo del viernes. Estamos en el 21 de diciembre de 1902. 21 de diciembre de 1902. A punto de que acabe el año. En la sesión de la noche del viernes, celebró el ayuntamiento, se trataron los siguientes asuntos. Se aprobó el presupuesto municipal para el año entrante, que asciende a la suma de 4.100.000 pesos. El señor Mancera, o sea, Gabriel Mancera, pide que se modifique la concesión para instalar teléfonos entre las calles de Peralvillo y Cordobanes. Se dio primera lectura al contrato celebrado entre el ayuntamiento y la compañía E. Washington Orrin para el establecimiento de la colonia El Paseo en terrenos de la Romita. Esa es una nota muy importante, Benjamín, porque Orrin era dueño de un circo. En ese circo, de hecho, trabajaba un famoso payaso llamado Richard Bell. Yo creo que después de Porfirio Díaz era el hombre más popular de México. Era un payaso inglés que había venido a radicar aquí. Además de que Orrin tenía, por ejemplo, el negocio del circo, por las ganancias que había logrado por este espectáculo, decidió meterse a la especulación inmobiliaria. Entonces, la Romita... Siempre es una buena inversión. Siempre es una buena inversión. Y en este pueblito de la Romita estaban los grandes potreros, que de hecho se juntaban con los antiguos terrenos de la Condesa de Miravalle, la hacienda de la Condesa. En 1912 se va a comenzar a fraccionar todas estas tierras, que en un primer momento se va a llamar Colonia del Paseo. Pero la postre se va a conocer como la Colonia Roma. Exactamente. Sí, y de hecho se supone que las calles, que ves que todas tienen nombre de ciudades o estados de México. Claro. Se les puso así. Cada calle era más grande o importante por el éxito que tuvo el circo Orrin en sus giras por el país. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. ¡Guau! No tenía ni idea. Entre más grande y larga, más ancha y larga sea la calle. La calle. Perdóname, le hiciste cosquillas muy rápidamente a mi pedacito adolescente cerebral. Justamente va a ser por el éxito que tuvo un payaso. Ahí está. Y a la postre eso se va a convertir en la Colonia Roma. ¿Ok? Además de robarle tierras a los potreros de la Romita, que era un pueblo originario desde la época prehispánica. Que, por cierto, todavía existe. Y de ahí, de hecho, es una de las postales más famosas del cine mexicano. Porque ahí se filmó Los Olvidados de Luis Buñuel. Entonces, permítanme. Vamos a... Permítanme un momento. Mientras tanto, podrías leer comentarios. Aquí está. Claro que sí. Aunque ya lo encontré. Ya lo encontré. Le damos una vuelta rápida a nuestras redes sociales. Por acá, arroba, cuche, guión, bajo, je. Soy como el río. Dice, saluden a los imbéciles alienados del WhatsAppapayap. Porque para la imbécilidad alienada no hay distinción en redes sociales. Tan imbéciles, tan orgullosos, tan, tan alienados. Querido camarada, qué bueno que me recuerdas. Sí, claro que sí. Revisamos de inmediato nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias por recordárnoslo y por saludar por acá. Dice, ya cambiaron el sonido de entrada de los comerciantes, ¿verdad? ¿Comerciales? ¿Qué? ¿De los comerciales? No. ¡Ah! ¡De nuestros comerciales! Bueno, es que tenemos patrocinadores el día de hoy. Don Ramiro, curador de la sífilis. Y el pectoral de cereza del doctor... Ayer, ayer. Ayer, ahí está. Le mandamos un saludo a 1688 que dice... ¡Yapa, yapa! Hoy me dicen imbécil. Imbéciles alienados. ¡Ah! Pero joder con la racita de mis coaquilas. Las problemas humanas. Nube blanca, cultívame. ¿Qué significa gomoso? No sé. De esos individuos que levantes que se fueron de rocazos adoquinados. Decía gomoso. ¿Qué es gomoso? ¿Gomoso? Adjetivo, sí. Ahorita lo vamos a descubrir. Permítanme un segundo. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! Listo. A ver, permítanme un segundo. Gomoso. Gomoso. Dícese de... Que tiene goma o se parece a ella. Sustancia gomosa. ¿Quién sabe por qué? ¡Ah! Era un ladrón la historia. ¡Ah! Yo creo que tenía manos de goma. ¡Ah! Que se le pegó... ¡Ah! Supongo, supongo. El lenguaje, poetas de la letra impresa. ¿Qué distinto era el periodismo en esa época, Benjamín? Que el guenny, imbécil arninado aquí presente, no mamen esa crema del pectoral de cereza del Dr. Haller, hubiera aliviado a la OMS y de sobremanera al Mr. Tedros Adhanom en este siglo caótico. Tedros, ese Tedros es el presidente de la OMS, que es de Eritrea. Y si estamos de acuerdo contigo, tendría que regresar sin duda el pectoral de cereza del Dr. Ayer. Y también 5433 dice, por acá, hermosos, Nader y Benjamín, esperaba con ansia la actualización del conflicto, pero la neta las notas de 1900 son hilarantes con ustedes, mejor así me despreocupo ligeramente. Sí, la idea del día de hoy es justamente entrar en una zona alegre, soleada, fresca, para después regresar a los tormentos del presente. Y por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, esto fue, ah, de hoy temprano, listo. Y, eh, m, 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 m. Listo, ya estamos. Muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo por WhatsApp, 5532-07-3118, estamos en vivo y en directo. Y muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí presente, hilarante y retumbado en desvaríos barrios. Vine por la actualización del conflicto en Ucrania y encontré Oro, Cucotrucho se comunica. Muchísimas gracias, querido carnal, por tu comentario y por tu salud. Listo, mi querido Nader. 1905, sur del Valle de México, sangriento episodio de caza. Sangriento episodio de caza. En un periódico de la mañana apareció una noticia por demás alarmante sobre un sangriento suceso acaecido en el Pedregal de San Ángel a unos cazadores. Nosotros, sin saber si es o no verídico el relato que hace el colega, vamos a dar un extracto de él tan solo a título de información. Salud. Gracias. El doctor Ayer, necesitas... Necesitas o pectoral de cereza. Pectoral de cereza. Ah, como quisiera en estos momentos tener un pectoral de cereza del doctor Ayer. Doctor Ayer, rectoral de cereza. Procedentes de Jejelpa, Estado de México, llegaron a San Ángel dos jóvenes con el fin de cazar, acompañados de dos individuos de nacionalidad francesa y dos de la localidad. Ok. Salieron rumbo al Pedregal con el objetivo de entregarse a tan hermoso y arriesgado Sport. Después de haber caminado bastante tiempo, llegaron a la gruta llamada La Monja, jubil donde había multitud de gatos monteses que tienen en jaque todavía los corrales y gallineros de los contornos. Los excursionistas se detuvieron a almorzar cerca de la gruta. Terminada la comida, cuatro de los seis cazadores tomaron sus armas y se dirigieron a la gruta. Habían recorrido apenas un corto trecho cuando saltó un gato montés. Los cuatro cazadores dispararon, pero ninguna bala hizo blanco y el felino huyó. Perdón, permítanme, que sigue por acá arriba. Permítanme, 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 permítanme. Por favor, permíteme, Benjamín. Te permito, querido amigo, te permito. Entonces estamos en el Pedregal. Afortunadamente, para los animales, ninguno de ellos fue herido. Los tiradores persiguieron a la fiera, disparándole para lograr su captura. Los otros dos cazadores platicaban en la hondanada, cuando repentinamente fueron atacados por dos gatos monteses. Los cazadores quisieron huir, pero fue inútil. Uno de ellos cayó herido del cerebro por una espantosa dentellada. El otro fue atacado por delante y cayó boca arriba con la yugular y la epigliotis rotas. Los infelices cazadores hubieran sido destrozados por las fieras, pero afortunadamente un perro de un pastoror fateó a los felinos y comenzó a ladrar, llamándole a su amo, quien logró hacer huir a los monteses, arrojando una piedra con honda. ¡Cuál David! ¡Cuál David! Los cuatro cazadores que siguieron al gato herido, después de haberlo perseguido algún tiempo sin resultado, volvieron a San Ángel, lugar de la cita para la vuelta, y no hallado a dos jóvenes se alarmaron. Enseguida se organizó una batida en el pedregal para buscar a los cazadores. Después de explorar varias partes, pegaron a la gruta de la monja, donde encontraron a los infortunados jóvenes. Uno ya era cadáver y el otro estaba de suma gravedad. Los médicos no tienen esperanza de salvarlo. El domingo por la tarde fueron conducidos a San Ángel, cuyas autoridades tomaron conocimiento del sangriento suceso. ¿O sea, los gatos monteses ganaron? Sí, afortunadamente. Afortunadamente. En el pedregal de San Ángel, donde hoy pululan estudiantes y drogadictos, previamente existían trogloditas y gatos monteses. Ahí está. Cuando dicen gatos monteses, ¿de qué están hablando? Yo creo que deben... No están hablando de pumas, ¿no? Pues qué, ocelotes podrá ser. ¿Ocelotes? Pero no, si un ocelote podría matar un cero malo. Sí, tú lo sé. Tal vez, igual puede ser pumas. Según yo, hace poco tuvieron avistamientos de pumas en el desierto de los Leones. Ah, ¿sí? O en los Dinamos, no me acuerdo. De hecho, búscalo y al parecer sí. Pero bueno, regresamos a 1903 porque es importante. Mencioné hace ratito que en 1902, en reunión del Cabildo, se dieron los permisos para iniciar el fraccionamiento de la colonia El Paseo. Un año después se vuelve a reunir el Cabildo y se llega a este acuerdo, de hecho. Se dio primera lectura el contrato celebrado por el señor Eduardo W. Orrin para el establecimiento de la colonia, ya con el tal, con el nombre de Roma, en terrenos de la Romita y El Paseo de la Reforma. Hubo una ligera discusión con el objeto de reformar algunas cláusulas del contrato, tanto en redacción como en hacer algunas adiciones. Se apruebe el contrato celebrado con los señores Porfirio Díaz Hijo y Ramón Alcazar para establecer la colonia de la Condesa. Se autorizó el gasto de 60 pesos mensuales durante seis meses que se darán con honorarios al señor Francisco González de Cocío. Se autoriza el gasto de 120 pesos para darlos como herencia a la familia del señor Juan Lobo del Valle, que falleció últimamente. Y esas son las notas del Cabildo, justamente cuando se da el permiso del fraccionamiento, que como tal son tres colonias, la Roma, la Condesa y el Hipódromo. Pero es básicamente el nacimiento de todas estas colonias. Es nacimiento de estas colonias. Donde incluso se va a presentar y va a aterrizar un famoso nazi años más adelante. ¿En la colonia romana? En la Condesa Lindbergh aterrizó en lo que es su parte de México. El famoso caso del matrimonio Lindbergh, ¿lo sabes? Sí, claro, claro. Que además de nazi le secuestraron a una hija. ¿En México? No, 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 en Estados Unidos, pero fue un escandalazo. ¿No nació así hasta cierto grado como nació el FBI o la alerta Amber? No, no lo sé. Estoy casi seguro. No lo sé. ¿A poco la alerta Amber es por una, supongo una niña llamada Amber, ¿no? Algo así. Sí, pero es por un caso de secuestro, justamente, que resolvió una primera versión de esta agencia de investigación gubernamental, que posteriormente se llamaría FBI. Yo pensaba que había nacido con Elliot Ness, pero con Elliot Ness, según yo, nace el FBI. ¿Con Elliot Ness? Sí, sí, sí. En la época de la prohibición y todo eso, creo. No lo sabría, ¿eh? Creo. Muy buena película, la de Los Intocables. Es buena, es buena. A ver, una nota importante, 1902. Peligro en unos... Cálmate, Benjamín. Ay, vi una sombra, güey. Pues es un ser humano, es un ser humano. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, dije. El fantasma gomoso, el gomoso. El elegante y gomoso fantasma. Peligro en unos baños. Asegurase que en unos baños que hay por el rumbo de la calle de San Francisco, por el del Alto, no cambian el agua después de que cada bañista sale de ellos, lo cual puede dar margen a la propagación de enfermedades contagiosas. Que la Comisión de Salubridad Pública abra una averiguación sobre este particular. Y si descubre que en efecto se está cometiendo abuso de tal magnitud, se revista de energía e impida la repetición. Ahí está. Imagínense qué enfermedades pueden... Dignísima petición, ¿eh? Pueden desarrollar un chancro. Menos mal que está el doctor Ramiro que cura la sífilis. Ah, claro que sí. Vía su intuición. Vía sus ganas. Ahora vamos a las demarcaciones, Benjamín. Azcapotzalco. Tamalada. Estamos en 1913. Ya estamos en este momento... 1913 del 2. Se acerca la decena trágica. Ahí está. Todavía gobierna Madero. Azcapotzalco. Tamalada. Las señoritas que en días pasados fueron obsequiadas por varios de los jóvenes de la mejor sociedad de la población para corresponder a la fiesta que se les obsequió, organizan actualmente una tamalada que debe de tener verificativo en los primeros días de la semana de Pascua. Las invitaciones firmadas por las principales señoras han empezado a circular entre las mejores familias de esta localidad, así como entre algunas de México. Esto ocurrirá en Azcapotzalco. También en dicha remarcación, en tierras chintololas, por un petate. Muy amigos eran hasta el día de ayer Celestino Vargas y José Martí. No creo que tenga nada que ver con José Martí, el prócer cubano de la independencia. No diría yo tampoco. Quienes llevada su amistad hasta el grado de haberse asociado para vivir juntos en un humilde y destartalado cuartucho que esa amistad pudo incluso ser una relación que era más, Benjamín. En ese tiempo no le iban a decir abiertamente. De vivir juntos en un humilde y destartalado cuartucho que no tenía más utensilio para sus moradores que un petate que departían amigablemente Vargas y Martínez. Anoche quizás bebieron de más ya que sus alcoholizados cerebros les permitían anoche quizás bebieron más de lo que sus alcoholizados cerebros les permitían por lo que al llegar a dormir a su cuchitril así estoy citando a su cuchitril comenzaron a discutir sobre quién era el que más derecho tenía a ocupar el mayor de los petates. Los ánimos se fueron han visto listo el lo que viene siendo el nacimiento de la malacopa de la malacopa en una relación homosexual ¿Ustedes sabían, queridos amigos que en algún momento existió un pleito a muerte por el mayor de los petates? Por un petate. Los ánimos se fueron agriando poco a poco excitados por los humos de aguardiente y de las palabras candentes pasaron a los hechos propinándose varios golpes que deben de haber sido mortales puesto que al presentarse la policía a separar a los rijosos se encontró con que ambos contendientes gracias al alcohol y a los golpes se encontraban en el suelo en medio de un charco de sangre fueron conducidos en unas camillas a la sección médica. Todo por un petate Todo por un petate Qué horrible Lamentable, Benjamín ¿Por qué murió a tu abuelo así? Por un petate Por un petate Pasemos al sur de la Ciudad de México Robo en Chimalistac Para ir a hacer algunas compras a México salió de su casa situada en el pueblo de Chimalistac el señor Don J. Blando Acompañado de su... Don J. Blando Don J. Blando Ahí está Supongo que es José o Juan Acompañado de su familia y como invirtiera varias horas en este objeto los ladrones se aprovecharon para saltar una tapia de la casa de dicho señor apoderándose de una silla vaquera de montar 40 pesos en efectivo un reloj de oro un paraguas bastón y otros varios objetos cuyo valor se estima lo robado en 250 pesos a fin de que se levantara el acta correspondiente se presentó el señor Blando en sus oficinas de la prefectura llevándose el acta y consignándose a la autoridad judicial El crimen está a más no poder Benjamín Qué año tan complejo 1913 1913 Año en que el Chacal tomaría el poder en México por ejemplo ¿Quién es el Chacal querido Carval? Victoriano Huerta Benjamín Ahí está Tremendo alcoholicazo Sí, por cierto tremendo alcoholicazo agente estadounidense Vamos a la zona de Coyoacán La vía entre Churubusco y Coapa continúan reparando la vía que se encontraba en pésimas condiciones entre los puntos arriba mencionados La empresa de los eléctricos se propone terminar las reparaciones para esta semana Mientras tanto al sur en el Country Club este elegante centro de recreo no suspenderá como se aseguraba sus bailes y torneos los domingos Así pueden estar seguros los socios de que la Semana Santa podrán dedicarse a sus sports favoritos De hecho hablando del Country Club y de esas fechas cuando viene un levantamiento zapatista que invade la ciudad de México desde Xochimilco van a establecer un campamento zapatista en el Country Club que todavía existe es el Country Club de Churubusco junto al Senar Ah ya sé dónde donde está el campo de golf este es el Country Club Benjamin ¿Qué te parecería? Vamos a ¿a dónde? Veamos ya vimos Azcapotzalco hemos visto Tlalpan vamos a San Ángel San Ángel Tierra bendita habrá un kindergarten son las noticias prepárense llegó el futuro habrá un kindergarten en San Ángel la directora de la escuela particular que sostiene la apreciable señora María Ordóz Dugoyti de Pizarro ha establecido un kindergarten en el que el programa de estudio se da idéntico al que rige en establecimientos similares del gobierno con este motivo habrá una sencilla fiesta en dicha escuela comenzando a darse las clases respectivas después de hoy las principales familias de esta población ya inscribieron a sus pequeños hijos en el kindergarten donde les preparará eficazmente para los cursos elementales ahí está vamos a a las lejanas tierras de Tacuba al norponiente del valle de México Tacuba siempre el pulque Manuel Espinosa y Juan Cuervo son los hombres de dos borrachines de barrio que la tarde de ayer Juan Cuervo es un gran nombre de borrachín maldita sea Juan Cuervo el Cuervo son los hombres de dos borrachines de barrio que la tarde de ayer por una cuestión enteramente maladí como es como lo es un vaso de pulque que el primero vació al segundo en la cabeza riñeron sacando a relucir las ofensas que se escondían debajo del alcohol el altercado comenzó por palabras duras que uno y otro se propagaron porque perdón es que no porque ninguno de los dos aceptaba pagar las cuentas de los dos que habían estado enjurgitando durante la contienda fue herido Espinosa quien al ser reconocido en la sección médica dijo que lo único que se sentía que sentiría era quedar cojo pues de esa manera cuando saliese del hospital tendría más probabilidades Cuervo de matarlo a la hora de que él pidiera cuentas de la lesión que en la pierna le causó este último en la riñón diciendo que iba a continuar el pedo se salió de la cárcel y dijeron ¿qué es lo que ustedes más de qué se arrepiente más señor Borrachín y el señor Borrachín dijo estoy muy arrepentido de quedarme cojo porque ahorita voy a ir a cobrarle al don Cuervo que me debe lana y que aparte me dejó cojo bueno veamos se le cayó la tranca en un estado deplorable de embriaguez debe haber llegado ante anoche a su casa Tabor Corona Tabor Corona quien abriendo el zaguán de su habitación tropezó con una tranca que la aseguraba y que al caer le lastimó su dueño la cabeza causándole una profunda lesión de las que duran más de 15 días en sanar según el parte que el médico de la prefectura rindió al reconocer la herida de Corona como el lastimado manifestara que no tenía dinero para curarse en su domicilio se ordenó que pasara al hospital Juárez para su curación una herida de 15 días para sanar no es cualquier cosa si no por supuesto que no vamos a San Ángel nuevamente veamos que nota es más inverosímil permítanme no sé si hay aún a la altura de la apertura de un kinder la verdad pero si sientes que lo vas a encontrar adelante le mandamos un saludo a todos los imbéciles alienados que se están conectando que se han conectado que saludan que levantan la mano Daniel Twix a Lu Alma Rosa Luna a Rodolfo Ramírez a Daniel Twix a Cocotrucho por ahí también le mandamos un saludo a Eli S a Dara Sugar Love le mandamos un saludo a Malentretenido Soy Como El Río muchísimas gracias de verdad agredió un gendarme nos encontramos en San Ángel un gendarme para variar los terribles efectos del alcohol en completo estado de ebriedad se encontraba Sabino Ruiz anteayer en una calle de esta villa armando terrible escándalo cuando fue requerido por el policía para que se calmara el alcoholizado furiosísimo se arrojó sobre el guardián con un cuchillo destrozándole el chaquetín afortunadamente se presentó en el lugar de los sucesos otro gendarme con lo que fue fácil sujetar al ebrio que se fue enviando que se fue directo a la cárcel previo el acta que se levantó el alcohol Benjamín nada bueno puede salir del alcoholismo el alcohol y sus efectos nocivos en las personalidades así es veamos vamos con una última nota a ver veamos veamos estamos en 1902 1902 1902 estábamos ya en 1917 ah pero es la la tecnología te brinda la posibilidad de de ir y venir de viajar por el tiempo de viajar por el tiempo bueno esta nota es bastante me tomé la molestia de escoger algunas de las más inverosímiles ah ok ok perfecto tlachiquero muerto por una mula porque va a ser porque va a ser inverosímil que te mate una mula has visto una mula son animales si son potentes son animales potentes insuportablemente eh independientes soberanos sobre sus coces sobre soberanos ok a ver dignifico dignísimos cuadrúpedos tlachiquero muerto por una mula anoche martes dieron parte a las autoridades de esta capital de que en la hacienda de Coapa cercana a Tlalpan se había registrado un accidente que costó la vida a un individuo lo mató lo mató tomás vadillo tlachiquero saben que es un tlachiquero supongo a ver cuéntanos son aquellos que prácticamente elaboran el pulque son los que agarran el maguey el agave y le raspan tomás vadillo tlachiquero de la mencionada hacienda estaba raspando un maguey cuando una mula que estaba cerca de aquel le dio tan fuerte cos en la cabeza que murió dicho individuo inmediatamente el cadáver de vadillo fue recogido inmediatamente por la autoridad de Tlalpan no wey no sabes que pasó ahí que pasó si quieres que te diga la verdad dime dime no se omitieron los detalles escabrosos si claro pero fue ahí no hubo consenso fue pre-mortem o post-mortem no no el tlachiquero estaba justamente entusiasmado entre el raspar y chupar ajá y dijo no mames tan solo uno en este alejado valle llamado Cuapa bajo el cielo cristalino frente a estas piedrotas a caray que es eso que veo ahí una mula una molita y se acercó taimado y silencioso estoy seguro eh se prensó a sus tremendas caderas y murió pateado por una mula que defendió su pureza hasta el último momento si estoy seguro claro que si claro que si ninguna mula anda pateando por ahí y tlachiqueros mucho menos en Cuapa el cuapeño es una persona enferma usted levante la mano querido imbécil alienado y dígame de verdad en estos momentos hace cuánto que usted no ve una mula pateando tlachiqueros en Cuapa por favor sea claro sea contundente sea contundente y no se deje engañar y bueno terminamos querido amigo ha sido delicioso ha sido delicioso por la mula mira no se si por la mula en particular pero si ha sido delicioso esta travesía en conjunto te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado esta este recuento este viaje este viaje por por la letra impresa del siglo XIX y del siglo XX mexicano tengo todavía varios minutos de hecho no es tan tarde no pero ya estás tuyo tú ya tienes que salir más o menos disparado con una bolsa de otros 30 kilos mínimo porque así te gusta la vida rumbo al transporte público querido amigo no te podría tienes alguna otra que tú dijeras esta va a cerrar memorablemente este espacio tiene que estar a la altura de la mula que defendió su ¿qué palabra estoy buscando? defendió su castidad defendió su honra su gumoso sexo su gumoso bueno mira no tendría yo que apostar muy en contra ni demasiado para asegurar que el sexo de la mula es gumoso pero digo también entiendan este ejercicio que hicimos hoy y que hicimos hace 15 días fue con el afán bueno no hace 30 días fue con el afán también digamos de relajar un poco las cosas hemos hablado constantemente de atrocidades y de procesos nefastísimos y también digamos sin renunciar a la historia incluso a la política de cierta manera pues tratar de aligerar un poco el contenido porque hablar yo ya estoy harto de hablar de Ucrania ahí está por cierto importante ¿vas a empezar a hablar de Ucrania? no en los diarios para la primera entrega cuando hablamos del siglo XIX en un siglo se mencionaba en los diarios mexicanos Ucrania en 7 ocasiones nada más en diarios de todo un siglo porque todavía el mismo concepto de Ucrania no había surgido por la nación y bueno llegamos a este momento donde Ucrania se encuentra en todos los titulares Benjamín ¿cómo da vueltas la vida? terrible Benjamín ¿cómo da vueltas el mundo? ¿acaso esa burrita ¿era una burrita o era una yegua? ¿era una mula? era una mula ¿acaso esa mula en algún momento pensó ¿acaso ese Chaquique? el Tlachiquero ¿acaso ese Tlachiquero en algún momento pensó que estaríamos discutiendo su muerte vía y su nombre incluso teníamos su nombre su nombre su nombre y su muerte vía pues su necesidad de gumoso sexo de mula en cuapa en cuapa lo que ocurre en cuapa se queda en cuapa listo mi querido amigo te agradecemos muchísimo un placer un placer estar aquí Benjamín como siempre muchísimas gracias ¿y qué va a pasar en el próximo programa? tenía una depende también del contexto porque también hay que dar seguimiento a lo que está pasando pero yo no me precipitaría yo podría estar augurando una segunda visita a el conflicto regional del momento tampoco nos precipitemos recordemos que ese evento triste violento que se está llevando a cabo en estos momentos en ese país llamado Ucrania o bueno en fin en fin en fin va a seguir sucediendo y va a seguir enrareciéndose y va a seguir pues cobrando tristísimamente vidas inocentes y también va a seguir siendo un acto muy violento y también va a tener un montón de justificaciones y demás entonces es muy muy complejo lo hemos dicho una y otra vez en este espacio pero también recordemos no va a irse a ningún lado no pronto entonces listo tampoco mencionamos de una palabra lo que ocurrió el sábado pasado hey si claro en tierras queretanas en la cura de la constitución así es Benjamín pero tengo una idea te la voy a plantear ahorita que terminemos seguir en la nota roja quieres seguir en la nota roja pero bueno ya digamos más que noticias hablar de como tal la nota roja pero no de hoy no de ayer sino de hace dos milenios la nota roja de hace dos milenios por supuesto creen que la nota roja es cuestión del sensacionalismo amarillista de finales del siglo XIX me lo hubiera imaginado por completo no Benjamín no soy un ignorante ya hay cosas terribles hace en el imperio romano bueno está interesantísimo maldita sea veamos cómo se dan las cosas si tenemos algo importantísimo que mencionar y discutir y sobre todo compartir con todos ustedes sobre el evento regional del momento lo haremos si no prepárense porque viajaremos dos mil años en el pasado a la nota roja romana esa es la promesa así es Benjamín listo wow bueno en fin ya nos contarás estamos despidiéndonos y estamos diciendo adiós hasta luego hasta dentro de 15 días tú mañana yo mañana en unas horas y media de la mañana y el maestro Nader síganlo en sus redes sociales arroba no FM guión bajo radio digo arroba exosapien sigan su canal de YouTube y en estas mismas transmisiones que hace en YouTube y en Twitter pueden ustedes donarle unos pesos unos varios pesos unos muchísimos pesos así que adelante no se claven con su lana más bien clávense con su maestro Nader y nosotros decimos adiós mi querido Cristian muchísimas gracias por acompañarnos no gracias a ti Benjamín un placer muy buenas noches y decimos buenas noches esto fueron invasiones en su no FM de confianza todo menos miedo ¿cómo has estado? ¿sí? muy bello